Buenos días, ¿qué dice el abuelo a mí? Ojefe, ¿qué le pasó el día de hoy? ¡Qué bárbaro! Y esos ánimos que trae... Le están haciendo cosquillas aquí al señor Oscar Omar. ¡Qué chonito! No se aguanta. Estás pesado, chonito. Últimamente, últimamente. Muy buenos días para todos ustedes ayer. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se acordó de lo de ayer? No. No te puedo estar riendo la cara, chonito, porque me da risa. Gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es... ¡Volvete para allá, amigo! Pare de chamaco. Tan chistoso estoy, güey. Sí, sí, agarre vuelo. Como damos inicio a su noticiero. ¡Oh, qué bárbaro, hombre! Nos van a correr, señor Felicidades, por si nos traen ahí en cortito aquí. Miren. ¡Ah, chonito! Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía de igual forma. Pero yo pensé que causaba lástima, pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa, ¿no? Mi aspecto, mi rostro. Para nada, chonito. Es así como damos inicio a su noticiero al máximo. Esto es cuando han transcurrido. Sí, sí, sí. Ya se acordó otra vez. No sé, ¿con qué ando con el mismo rollo de ayer? Eso ya pasó. Ay, chonito, qué vacilón, amaneciste el día de... ¡Oh, está buena! Está buena la hierbita, está buena, está buena. ¡Ay, caray, caray! Y luego... Lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles. El mero, mero, maro, mero Marco Antonio González. Y en la conducción, su amigo de siempre es Caromar, que los invita a comunicarse con nosotros. Llamando al teléfono 287-2861 o también hago a la nuestra oficina, marcando el 287-6885. ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor Félix? A ver, comparta conmigo. Dígate que estuve haciendo recuerdos de... Se acordó lo mismo de ayer, otra cosa. Ah, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Ya, bueno, ¿qué pasó? Se acordó de lo de ayer. No te puedo estar viendo la cara, señorito, porque me da risa. Gracias. No te puedo estar viendo la cara, señorita, ¿no? Gracias por ver el video. Para qué voy a negar, me emborracho porque sufro, porque siento aquí en mi pecho muchas ganas de llorar. ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida. Y a pesar de tu perfidia yo te quiero mucho más. ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor. Pero yo soy un rebelde. Pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor. ¿Para qué voy a negarlo? ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida. Y a pesar de tu perfidia yo te quiero mucho más. ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor. Pero yo soy un rebelde. Pero yo soy un rebelde. Y prefiero mi dolor. ¿Para qué voy a negarlo? ¿Para qué voy a negarlo? ¿Para qué voy a negarlo? Los rebelde. Los rebelde. Los rebelde. Gracias. Claro al máximo hola. Hola que tal? Muy buen día para todos ustedes. ¿Qué dice esa buena vida? Hoy. Felicidades. No sé qué decirles. Pero es un viernes. un viernes santo, 7 de abril del año 2023 y han transcurrido únicamente 97 días y por transcurrir 269 recuerden que está la edición número 4836 y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo el condado de Santa Cruz y obviamente de aquí de Nogales, Arizona de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde acompañándolos en los pantones Cris el Machu Picchu Galarza y aquí en mi sinestra Francisco, como que no Marco Antonio Ochoñuxo, Nekir González y en la conducción, su amigo de siempre Ascaramar quienes los invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de caminaria 520-287-2883 o también puede marcar el número mágico el que vende audiencia sus posibles clientes tienes un negocio y deseas que camine pero que realmente camine bien no la piense dos veces marque al día 520-287-6885 y asunto arreglado de igual forma les invitamos a ingresar a nuestra página en internet que es Máxima99.1fm.com además si no lo ha hecho y es tiempo que se una a nuestro Facebook e Instagram YouTube y TikTok solo búscanos como Máxima99.1 OnlyHit y de esta forma para variar un poco también estamos en contacto y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo porque aquí simplemente las palabras no se las lleva el viento nosotros es un viernes santo no se ve mucha gente por las calles y pues es un día de guardar tranquilo en casa o mucha gente acostuma a las vacaciones imagino que tú ya estás haciendo maletas maletitas sí como no señor no tanto maletas más bien dicho mochilas mochilas o bolsas bolsas esas de pan de pan de esas bolsas bolsas negras bolsas bultos 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 cachivaches cachivaches porque no decirlo y guarrachis mire ya no te has traído los zapatotes no ya me los quitó el pitotes ¿qué te dijo? ¿qué? ¿a dónde vas con los zapatotes mi hijo? o sea acuérdate que me los presaste le dije no ¿qué me los quitó? el pit el pit macho picho ¿qué dice la buena vida? aquí estamos mi estimado Oscar Omar bienvenido a todo el público de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora que nos escucha a través de esta 99.1 y pues el Facebook siempre presente mi amigo Marco Antonio también y pues celebrando o mejor dicho recordando la pasión de Cristo hoy Viernes Santo híjole ustedes tienen mucha información al respecto ¿no? claro que sí ya se lo saben tú ya te lo saben pues yo ya me la sé boys la sabéis fíjate que yo yo no más sigo ¿no? pero no no tengo el conocimiento el básico ok pero yo sigo la tradición sigo, sigo, sigo sigue adelante tú estás esperando la capirotada eso sí si habla de tradición si de tradición se trata la capirota fíjense que anoche me enteré que una lamentable pérdida de esta damita una señora muy guapa muy buena persona muy buena onda y pasó a mejor vida fíjate no sé si tú la recuerdas Sandra aquí en veces nos mandaba aquí comunicados pero yo no sabía que se llama Sandra Luz Mavante pero era ex Olmos era la esposa de Kenny ok un gran amigo ella también una excelente persona y amiga y pues partió de este planeta tierra y nuestras más sinceras condolencias para toda la familia tanto Olmos como Mavante para sus hijos e hija y para el señor Olmos y para ella que siempre salía ahí Mavante pero no sabía yo entonces a Sandra pues con mucho respeto te despido deseándote un excelente viaje claro señor que lamentable de ese no es round trip no es el viaje sin retorno sin retorno así es esperamos que tengas un excelente viaje que estés en paz y pues que más puedo decir me tomó por sorpresa nunca imaginé porque era muy joven pero aquí venía por las tardes cuando estaba Gregorio y venía y aquí la saludaba muy bien todo muy buena persona muy sonriente muy amable siempre con la sonrisa a flor de labio y de veras a todos sus familiares nuestras más sinceras condolencias así iniciamos la noticia y pues no puedes decir mucho poco es lo que puedes decir ¿no? y pues una vez más Sandra que tengas un buen viaje vaya y arráncate así como a ti te gusta clarines clarines y cornetas lo mucho y lo poco que puedo decir es lo mínimo y es lo que pocos puede resultar estamos un día viernes señor la afluencia turística el paso por las diferentes fronteras que están ahorita prácticamente acaparadas ¿no? por la el tráfico de turistas de gente de paisanos que están buscando llegar a lugares de destinos en el lado mexicano tanto lugares turísticos como lugares de residencia que están ahorita tratando de visitar a la familia etcétera el estado de California es uno de los estados que más alberga a gente de México y este el cruce habitual lo utilizan por aquí por el lado de Nogales, Arizona y es por eso que vemos tantos carros ahorita cruzando ¿no? ¿de allá para acá o de aquí para allá? desde aquí para allá aunque ahorita vimos ya poquita fila ¿no? pero anoche por ejemplo había una fila impresionante para cruzar hacia el lado mexicano y mucho califas señor Félix impresionante qué bárbaro y eso es lo más recio que tienes prácticamente ¿no? es lo que tenemos más es lo más recio sí, sí, sí señor Trump vamos a dejarlo en paso ya señor Trump tenga piedad por favor déle la caretita que pone ahí a tu tío yo no sé por qué se ensaña con el señor Trump señor Félix ¿sin yo? ¿ah no? ¿yo acaso yo lo he mencionado? no, yo pensé que era usted pero veo que ahora está ahí con la nota ¿no? o sea, nomás ¿cuál nota? está usted retransmitiendo la información tipo triángulo amoroso ya ese señor ya déjenlo en paz porque tiene muchos problemas muchos muchos tiene muchos como para seguirle echando más tierra y ya problemas no queremos ya fíjate este es la Stormy ¿la Stormy? ¿hace usted le llama? ya le iba ya hablen el Stormy para que venga a Máxima yo le digo la flaca así nos llevamos ella dijo no, pues por mi casa no hay ningún problema dijo ¿qué pueda pasar? ¿así dijo? sí, dice pues lo otro es lo que si es culpable pues ahí sí échenle pero por lo mío pues no es lo de menos oye, ¿y cobró si cheque por las caricias que hubo ahí? hijo, la necesitaría es preguntarle directamente a los involucrados directo porque yo no tengo la información yo solo vi un cheque firmado por el señor entregado por el abogado y ella lo luce lo luce el cheque pero de ahí a lo otro no sé yo digo que si lo cobró no lo ha cobrado pero definitivamente si lo cobró o no no es asunto que te incumbe pero este sí ándale carambolas señor estamos muy cerca ya de lo que es la festividad mexicana las fiestas patias mexicanas y con ello naturalmente que se celebra las fiestas de mayo también el 5 de mayo y toda la festividad que reúne al mes de mayo el día del maestro el día del estudiante el día de la mamá etcétera y aquí en Hogares, Arizona no va a ser la excepción le quiero invitar al señor a nuestro público también y al señor Cris Galarza para que el próximo 6 de mayo de este año por supuesto vaya y disfrute de una gran festividad mire la ciudad de Hogares, Arizona y por supuesto en conjunto con el Consolado General de México y el Comité de Arte y Cultura le invitan usted cordialmente a las fiestas de mayo donde va a haber de todo señor Férez música en vivo antojitos mexicanos va a haber por supuesto danza folclórica que yo sé que usted es muy amante de este tipo de danzas de la Pascola y el Venado y todas esas cosas sí, sí, sí coronación de la reina también ¿dónde va a ser? esto va a ser por ahí por la calle Morley lo que conocemos como la placita de la calle Morley que hoy se le conoce como la placita ¿cómo dice usted? Caram Caram ¿qué? Caram la placita de la Morley en esa parte apáyase desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche fiesta en grande la ciudad de Hogares, Arizona y el Consolado de México invitan así por ahí nos miramos por ahí nos saludamos y festeje las fiestas patrias en aquí en el parque en el parque en la iglesia bueno en la placita vaya la placita de la Morley por allá va a haber música va a haber reno imagínese nomás claro el festejo del 5 de mayo la batalla de Puebla y va a haber ahí bastantes personalidades claro mucho que ver ahí sí tampoco te puedo dar información usted no va a la fiesta a saber nada ¿no? ya cama mira mira mire pues tarde ya vamos con la siguiente información arrancate pues vamos pues entonces esta mañana también le voy a informar acerca del clima señor Férez ¿quiere que lo haga? mejor vámonos con la nota aquí resulta que en justicia el juez de corte suprema Craig Craig Thomas explica por qué no informó de los viajes pagados por un multimillonario conservador ok el magistrado conservador evitó declarar sus estancias en resort de lujo vuelos en jet privado vacaciones en el superyate y de un donante republicano según informa la la propública fíjate que dijo no pues es que yo no es que yo pensé yo creí yo pensé que no tenía que hacerlo saber pero sí el juez conservador de la corte suprema Craig Thomas explicó el día de hoy por qué no reveló los viajes de lujo pagados por un queridísimo amigo queridísimo entre comillas entre comillas Harlen Crowe multimillonario y uno de los mayores donantes del partido republicano revelados el jueves por el medio de investigaciones pro pública ok en un comunicado el magistrado aseguró al principio de mi mandato en la corte suprema de 1991 pedí pues consejo a mis colegas y a otros miembros de la judicatura y se me aconsejó que este tipo de hospitalidad personal y amigos íntimos que no tenían asuntos que tratar con el tribunal no era reportable me he esforzado por seguir ese consejo a lo largo de mi mandato y siempre he tratado de cumplir con las directrices de divulgación añadió el juez Harlen y su esposa Katy Crowe están entre mis amigos más queridos y hemos sido amigos por más de 25 años como lo hacen unos amigos nos hemos juntado en viajes familiares durante el más de un cuarto de siglo ya los he conocido explicó el magistrado qué tipo de viajes pues en aviones y yates de lujo el juez que cuenta únicamente con 74 años de edad disfrutó de vacaciones en el super yate de 162 pies de de flora de Crowe y voló en el jet privado del empresario pasó tiempo en varios de sus resorts y otros lugares de lujo indicó a Pro Pública citando documentos y decenas de entrevistas y dijo pues no no pensé ni creí que que esto era ilegal pero creo que es el único que pensó eso pues sí señor porque creo que no te pueden o sea que tú no le puedes hacer ningún ningún regalo de gratitud a ningún político mucho menos de esa envergadura y fíjate él con tanta experiencia no lo sabía qué extraño ahora usted eso de los viajes en yates y todo eso es cosa que a usted no le sorprende tampoco en qué aspecto pues sí o sea va no será ni el primero ni el último que forma parte de una de un de un intercambio claro arriba Juárez no será ni el primero ni el último que forma parte de un intercambio de favores políticos naturalmente que en medio de todo esto habría un tipo de compromiso algún tipo de propuesta indecorosa posiblemente no sé de qué tipo ya sea de carácter económico político o simplemente algo que tenga que ver con la con algún favorcillo o no simpatías pueden ser simpatías también simpatías simplemente una muy sana simpatía y si quiere saber si está involcado señor Trump no ah no no está involucrado en este mundo usted está diciendo que no está involucrado no yo no la nota si yo no puedo dar la explicación a mí si quiere saber algo de mí pregúntame a mí y de segundas terceras personas pregúntale al machu picho a ver machu picho a caray usted yo sé de otras personas pues es que yo no no sé si tú usted no está involucrado no 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 puede ser no puede ser definitivo claro yo no sé nada de esa nota no pues como usted dijo que no tenía nada que ver el señor Trump ahí y como lo dijo con aquella plena seguridad sí pero pero el machu picho sí se la sabe ah pero sí dice una cosa en qué aspecto que las notas de 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 qué de qué de qué de eso sí estaba muy interesante esas notas notas interesantes en una ocasión a un política a un político de aquí a un a un personaje muy conocido aquí en el condado principalmente aquí en hogares arizona sí señor a mí me sobraron unos boletillos para el casino y allá no llegaron las personas que 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 habían sido creadoras sí entonces yo ya quería entrar porque andaba con mi chona claro entonces ah le digo mire mi campeón fíjese que me sobraron no me sobraron sino que no han llegado a las personas yo ya quiero entrar le obsequio estos boletos tengo usted no señor Omar me dijo lo siento mucho pero yo no puedo aceptar ese tipo de regalillos y dije ah caray que traje estaba sangrón ah caray dije yo mi amor oh ok thank you y pasó un compadre compadre con cierto ese sí dijo cómo no iba a comprar aquí los tiene tengo usted y estos son de los bueneros no como los que ibas a comprar tú es copia fotostática prácticamente no vámonos primera fila dice nomás y ahora él no sabía que no había el juez este Crenis Thomas el pipa que en ningún momento se informó de los viajes pagados por un multimillonario conservador que los tenía que hacer públicos dice nomás reportarlos pues prácticamente sí 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 antes de irnos por la chuleta fíjense que muere un migrante mexicano bajo la custodia de ICE en un centro de Georgia denunciado por malos tratos durante años fíjate nomás no puede ser esto es la comidilla del día y lo otro también y luego para cabalarla republicanos en Tennessee expulsan a los legisladores demócratas por una protesta debido a que estos amigos definitivamente están en contra del armamento de esa facilidad que tienen y los republicanos en Tennessee expulsan a los legisladores demócratas por una protesta la Casa Blanca responsabiliza Trump de la caótica retirada de las tropas de Afganistán y con esto nos vamos por la chuleta tele un plus a su negocio anunciándose en máxima noventa y nueve uno publicidad directa creativa y confiable eso es lo que le ofrece en máxima noventa y nueve uno la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora máxima noventa y nueve uno contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco máxima noventa y nueve uno su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio este mundo tiene muchas caras alegría amor pérdida si una de estas caras es tu creciente realidad de falta de vivienda no está solo en CPLC estamos brindando vivienda en comunidades y recursos financieros para familias e individuos que viven en Arizona si te encuentras sin hogar debido a la pandemia COVID-19 llama al 888 635 2177 o visita cplc.org hoy porque este no es tu destino su atención por favor le gustaría sentirse así como yo casi perfecto CEO for life consiga el producto el máxima noventa y nueve uno y se va a sentir así como yo casi perfecto le gustaría mejorar su salud le gustaría sentir mucha energía dormir mejor y sentirse maravillosamente bien ponga mucha atención porque llegó a Nogales CEO for life donde nos gustaría mucho que se enteraran más y que buscaran el producto aquí en máxima noventa y nueve uno marquen el área cinco veinte dos ocho siete seis ocho ocho cinco y nosotros con gusto le damos más información créanmelo mi testimonio real es que lo consuman y si no les funciona nos comprometemos a devolverle su dinero CEO for life Surpita lo consigue en máxima noventa y nueve uno en el cinco veinte dos ocho siete seis ocho ocho cinco marzo 28 2023 satchin satchi Toyota Radio april 2023 ES Denver dear sharp turns non price 2505 2505 radio TYGD 3131 queridos virajes bruscos no hagan patinar sus ruedas Toyota tiene más sedanes con tracción en las cuatro ruedas que cualquier otra marca por lo que pueden apostar su último dólar a que estamos más listos que nunca porque tenemos tracción baby conduzcan en el Camry con tracción en las cuatro ruedas den una vuelta en el dinámico Corolla o aumenten la tracción en el elegante Crown échenles un vistazo en toyota.com ¿Tiene preguntas sobre Medicare? mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de iniciativas especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? llámeme a mi celular de trabajo área 520-223-6993 mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al 520-223-6993 yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local este mundo tiene muchas caras alegría, amor, pérdida si una de estas caras es tu creciente realidad de falta de vivienda no estás solo en CPLC estamos brindando vivienda en comunidades y recursos financieros para familias e individuos que viven en Arizona si te encuentras sin hogar debido a la pandemia COVID-19 llama al 888-635-2177 o visita cplc.org hoy porque este no es tu destino tu mundo es creado por lo que te enfocas y no es demasiado tarde para ajustar tu view en Nationwide Vision hemos sido profesionales de eye care por más 30 años y podemos ayudar a encontrar los perfectos contactos que fites tu vida activa ahora, cuando買as 4 boxes de contactos te vas a recibir un paro de eyeglasses y puedes incluso usar tu visión insurance aquí es el cariño de la estadística si te texta y drive te vas a recibir un paro de 23 veces más más probable a tener un paro de crash te vas a recibir un paro de 10 años y te vas a recibir un paro de 10 años y te vas a recibir un paro de 10 años y te vas a tener atención en la calle no en su teléfono o móvil educar a ti te vas a tomar la pledge compartir el mensaje no te texta y drive este mensaje es brindando a ti by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney Clau FH Máxima 99.1 su noticiero al máximo iniciamos con el segmento deportivo auspiciado por Home Forward la agencia de carro número uno en el condado de Santa Cruz usted preguntará por qué porque está entre caminando y sale manejando una flamante unidad veinte, veintitrés, cero millas puede también un late model veinte, dieciocho, diecinueve, veinte veintiuno en excelentes condiciones y a un excelente precio también unidad móvil o un medio de transportación Home Forward un trato amable Home Forward servicio para su automóvil Home Forward visite Home Forward y asunto arreglado Iniciamos con el con el fascinante mundo del deporte el boxeo y pues seguimos hablando que el panorama de fin de semana Shakur Stevenson contra Yoshino regresa la torre infernal fíjense que ya me fastidió este amigo Shakur como habla este amigo ahora trae el cuento que voy a borrarle la sonrisa del rostro a Yoshino el próximo rival que va a ser de él y resultó que cuando estaba de amateur el boxeador este que acaba de ganar el peso en peso pluma lo venció en las olimpiadas y definitivamente pienso que está hablando de más si es bueno y Pedro pero pensé que era más bueno de lo que se ha sabido porque si venció Oscar Valdés en una pelea en la que pues si se Oscar Valdés no pudo descifrar el estilo de Shakur pero no más que parece que son más las echadas que las puestas usted cree si no bueno no creo según el documento según lo que marca el documento y de este y ahora pienso que no es lo que él dice que él dice que va a ser el rey de la ciento treinta la ciento treinta y cinco y por qué no llegar hasta la ciento cuarenta libras pero solamente que le echan al mismo ay no puede ser definitivamente vamos a esperar lo tiene que mostrar arriba del cuadrilátero y que se deje habladurías como todo clásico puertolico el puertolico el puertolico tiene esa tendencia a hablar de más claro y lo recordamos cuando habló mucho cuando estaba peleando con cuando iba a hacer su pelea con Salvador Sánchez donde le dijo hasta que se iba a morir a Salvador Sánchez y Salvador Sánchez lo único que hacía él se le quedaba mirando y lo único que alcanzó a decirle porque no lo dejaba hablar inclusive entró a su camerino con unas tijeras amenazándolo lo quería intimidar pues vaya y Salvador Sánchez nomás lo miraba y no decía nada lo único que alcanzó a decirle entre más dures para caerte más peor te va a ir y efectivamente así fue eso fue todo lo que dijo cuando se subieron al cuadrilátero el sereno seguro y aquel haciendo sus fanfarronadas y al minuto al minuto con 30 segundos depositado en la lona y no lo terminó porque no quiso más que quitarle el lobocón así de plano así es entonces Shakur esperamos que lo que digas es cierto y que lo demuestres arriba del cuadrilátero porque ya dice el macho picho que ya le fastidiaste si de eso dijo macho picho así dijo no lo que le dijo es que le dijo ya túmbate el rollo así así le dijo pero fastidiado molesto fastidiado pues también te cuentas entonces vamos a ver por otro lado pues sigue el rollo de que Anthony Joshua derrotó Germain Franklin y ahora reta Tyson Fury en la categoría de los completos pero no se me afigura fíjate que esto podría ser más bien una pelea para hartos billetes y punto yo creo que Joshua ya no sé qué le pasó desde que perdió con el mexicano Andy Ruiz como que se fue en declive y aunque le ganó en la revancha en su siguiente pelea perdió y en la otra también y ahora ganó pero no convenció más que a ti no más a mí y eso que yo soy de alto criterio boxístico oh sí definitivamente entonces se aproximan buenas peleas recuerden que en mayo bueno la siguiente pelea es la de tu tío ¿no? ¿que no va a ser la de tu pariente señor Félix? no esa va a ser del tío entonces ok si tú tienes razón entonces va a ser la pelea de bueno va a haber peleas en el interno pero de interés la de la de tu tío la de fíjese que no va a ser la de aquel es lo que estaban diciendo bueno si la de mi tío también pero primero va a ser la de aquel vamos guavíntate tú pues porque ya es que tu tío y aquel no se me confunde señor Félix pero adelante está bien disculpe la interrupción ¿qué tenemos aquí? no pues allá ah de acá del mío sí 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 bueno yo lo que quiero platicar acerca de otro palomita señor Félix Chávez Junior vivió un infierno en el anexo dice que quería ser persona al momento de salir ¿usted cree eso? oiga en las peleas de este de la actualidad de la actualidad sí 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 la que se viene en abril es la de no el 20 de abril el 22 de abril el 22 que es la del tío de la que está hablando el 22 una muy buena pelea Shakur ese es Shakur Stevenson sí no pero este japonés nunca ha sabido nada de él y vamos a ver qué sucede a lo que me refiere al boxeador yo creo que me estaba refiriendo que venció a Shakur fue el cubano Robesi Ramírez que está en pleno ascenso y él fue el que dice yo no sé por qué habla tanto este amigo si yo lo derroté cuando estábamos ¿Sparring? no estaban en un campeonato amateur y le dijo ¿qué tanto hablas? le dijo si yo te derroté a ti vamos a subirnos ahora en profesional tuyo y no le he contestado todavía pero esperemos y veremos la otra pelea en mayo que también ¿qué es eso? no sé ¿qué suena? ¿qué suena? no sé son cosas cosas que pasan así es que le dio frío entonces sí, sí, sí ya le está dando frío no, este es a Tank Davis ah, también a Tank Davis ya le dio frío que cuerpo que físico tan impresionante luce Ryan García el único temor que existe es que vaya a dar las 136 libras ya que está demasiado grande y es puro mazo por donde le busques es puro mazo pero ya está en 140, ¿no? no, 141 pero nomás que tiene que dar 136 son 5 libras 5 libras de más y el tiempo, pues el tiempo dos semanas todavía le queda dos semanas y es bien difícil porque la última libra es la que ahí si subas la gota gorda y él no está dispuesto a darle ninguna una onza de más es overweight entonces vamos a ver qué sucede pero si logra me quedo con Ryan García a opinión de todos los expertos los que sí saben de boxeo aunque suba deshidratado sí, porque lo que pasa es que durante el peito ya estás tomando agua y te estás recuperando cuando te sientas del agua que te das en lugar de arrojarla te la tomas te la tomas no tampoco te dan media botella pero un cuarto de botella te enjuagas la boca y va para allá y luego la otra antes de mientras te están diciendo quita la izquierda sube la izquierda y cruza con la derecha y todo eso lo están asistiendo y le dan otro traguito de agua y ahí se la lleva y a medida y como va pasando el pleito pues se va recuperando un poquito pero se va recuperando el borreguito dice ya es viernes y hay que pandearse al máximo pues adelante mi campeón aquí te está esperando el polvito mágico y ahora nos brincamos bueno la pelea de Oscar Valdés pues va a estar también muy interesante con este joven López que ya lo depositó un alón una vez pero nomás que le devolvió el favor Oscar Valdés y lo tumbó y no cesó hasta que el tercero decidió parar el combate pero va a ser una pelea ahora Oscar Valdés luce muy fuerte también me gustaría a ver si es posible que nos haga una llamada porque no creo que tenga tiempo de venir por estos lugares pero una llamada al menos para preguntar a ver si tenemos la oportunidad de entrevistarlo como la vez pasada y preguntarle como anda como anda con el peso ya que se ve demasiado fuerte demasiado grande y Oscar Valdés es muy grande de aquí para arriba y pues el clásico boxeador sin sin no mucha pierna que digamos si está bien pero nomás que se ve la fortaleza aquí acá arriba y también el tipo de ejercicio que está haciendo pero no como perro parado no que pasó no bueno prácticamente así porque los grandes boxeadores no tienen no 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 tienen las asentaderas asentaderas entonces Chonito tiene cuerpo de boxeador que le dije que le dije si tiene cuerpo gracias más bien de bolseador por decirlo de la manera amable no tienes cuerpo de boxeador claro y a Saúl Canelo Álvarez le están diciendo mira le dijo Feiterson Canelo no hay que perder el piso tú mientras no pelees con Benavides no vas a ser nadie tienen un pleito casado en veces le echa porras y en veces ahora otra vez lo atacó le dijo que él no convenció a nadie ni que piense que va a ser el hígado lo de México debido a que nunca has peleado con nadie cuando peleas con alguien no deshidratas y tomas todas las ventajas ándale y mucha gente se molesta por eso es que le dice las verdades las verdades no pecan pero incomodan es lo que le digo es lo que le digo a tu tío no sabes cuál tío no 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 a tu pariente me imagino pero no a tu pariente a mí pregúntame de mí no pero a tu pariente a tu tío pues claro ninguno de los dos aquel aquel y vamos con y pues Canelo da una muestra de su poder en San Diego y pues el boxeador que tiene Ryder pues los que saben y los que lo han visto entrenar dicen que de plano va a tener un día de campo el 6 de mayo pero pues nunca puede saber ahora Ryder dijo yo no vengo aquí por cheque ni para hacerme famoso yo vengo a llevarme los títulos del Canelo hacia mi patria vamos a ver claro él es de por allá de Europa de Europa es bueno no sé qué tan boxeador sea pero buen chico sí es y pues Canelo sigue desdeñando a Benavides y piensa en Bivol dice yo no tengo a Benavides en mis planes pero es lo que le dice tu tío ¿no? sí Feitelson le dice mientras no pelees con Benavides no eres nadie exacto ni nunca vas a llegar a ser el hígolo de México ¿cómo va a ser si no derrota a otro mexicano y decir yo te gané porque soy mejor? ahí sale definitivamente y además el tipo de de boxeadores que está pues nadie los conoce pero Benavides viene siendo muy alto para él ¿no? sí pero mientras de a las 168 libras no hay ningún problema y Benavides le dice yo te peleo en las 168 en las 175 en tu casa si quieres ahí en el patio en tu casa donde tú quieras pero te peleo y yo no sé por qué me viene sacando la vuelta ya tienes tres años que no quieres pelear conmigo no sé cuál sea no sé cuál sea el motivo y la afición que defiende a Canelo ¿quieren ver esa pelea con Benavides o no quieren? la afición que sigue al Canelo son la mayoría del sector del sector es de Jalisco femenino así y pues lo siguen los jóvenes lo que no conocen de boxeo porque mira antes para que tú llegaras a una pelea ya no digamos por el campeonato mundial por el nacional me refiero a México tenías que pelear los miércoles en la arena coliseo a cuatro rounds a seis a ocho y luego a diez y ser estrella de miércoles y para que te subieran a estrella de sábado tenías que empezar igual con cuatro seis rounds ocho rounds hasta si cumplías con esos cuatro requisitos a nivel nacional entonces te buscaban una pelea por el título del mundo entonces indicador lógico que necesitabas un mínimo de treinta y cinco a cuarenta peleas para que tú tuvieras la oportunidad por el título del mundo hoy a cualquier ¿cómo que cualquier? a cualquier pelos parado Canelo Álvarez no es cualquier pero Canelo Álvarez cumplió con esos requisitos no no él ¿cómo es que él llegó a la pelea mundial? la primera pelea mundial él llegó porque andaba cuando se retira Floyd Mayweather buscaron alguien que lo sustituyera un atractivo vamos a decir atractivo turístico una figura para el boxeo y qué más que el Canelo Álvarez porque el mexicano es chapo pelos parados este prieto pues querían alguien desgarbado y y humildillo ¿no? de barrio entonces prácticamente como nosotros lucimos sí ahora para para buscar buscaron una figura diferente buscaron al Canelo y lo llevaron de una forma muy bien llevada volviendo contra puro pichón puro pichón 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 y al ratito ya le buscaron un campeón de esos segundones y así se le llevó y es por eso que el conocedor del boxeo no lo reconoce claro eso está sucediendo con con Jaime Munguía que también pues lo que pasa es que no le están poniendo atención no aprende el arte del boxeo de golpear que no te golpeen y si tiene facultades pero no no le ponen atención y Nacho Bernstein dijo que si no cambia de 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 entrenador ahí se va a quedar y se le va a ir el tren o sea prácticamente son como boxeadores inflables pues ellos tienen definitivamente ellos tienen mucho por ejemplo Jaime Munguía era una promesa a futura estrella pero no no le han puesto no no lo han enfrentado rivales que valgan la pena y no le han enseñado el arte como dijo el chonito de 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 golpear y que no te golpeen pero si tiene la fuerte pegada entonces le quitaron el estilo ese agresivo y y lo lo pusieron a boxeador y no le resultó y ha tenido peleas deslucidas y es una verdadera lástima nos saluda Rubén León Barón muy buenos días campeones y recuerden eh food safety first eso es todo aquí tenemos el el mágico polvito Rubén date una vuelta para que también Sil for Life Sil for Life Sil for Life que chulada que bonito a ver cuando hacemos un intercambio ah Rubén León Barón porque él él este amigo si sabe lo que anda haciendo pero en su trabajo oh claro en boxeo pues no sé que tanto sepa pero también de deportes para eso se pinta solo el chonito y de que la cuaja el señor Barón eh muy buen muchacho buen muchacho buen chaval muy buen muchacho muy chambiador encantado ¿se vino a el otro vez? sí efectivamente oh él anda en todos esos asuntos y un saludazo para ti para todo el personal de de Sida o Sida Sida o Saira 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 o Sira no sé Z-I-R-A Z-I-R-A por otro lado Robinson Ramírez gana el título pluma de la AMB a superar Isaac Dabon pero pues eso ya lo sabemos y ahora vamos a ver sería interesante verlo contra Shakur Stevenson porque si ya le ganó en una ocasión ¿por qué no ganarle en otra? ¿no? o sea que sería bueno Lupita Hernández dice buenos días pero resulta que con el Canelo cuando una cuando no es una cosa es otra ahora nomás le gusta a la chica y a los que sabemos pero arriba Canelo y y la máxima le lo adora todos los días se acuerdan de de jajajaja de Vox no pero de Bikes claro que sí esa sí es mi especialidad team see the food eso dice sí siempre anda en la bicicleta montado y dándole duro hasta que se haga oscuro dice este pueblo está adaptado como para que la gente se transporte en bicicleta sí pues el sube y el baja sí que es excelente para hacer ejercicio y esto combinado con su rubita ufa marufa a ver Ruben te vamos a a recomendar un producto que se llama Sirva for Life este es otro rollo mira ya verás ya verás ya verás promesa de su rubita Sir for Life contiene todos esos productos que usted puede ver alrededor de la botella ufa marufa mencione unos cuatro nomás para que para que apantallemos a la gente no pues mejor les recomiendo que lo que lo consuman y si no les funciona no se les devuelve su dinero híjole pero para conseguir el producto adquirirse seguro está en New York nombre aquí mismo en máxima 991 ¿a poco lo tiene aquí? aquí mix no pues es un es un atajo de cosas y el mismo mueve el mismo promueve esto todo lo que está aquí él lo mueve pero directo ah claro el producto específico el producto extracto de donde sale donde nace sí 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 un saludazo mi campeón para ti para todos tus empleados que son algunos y que se nota la buena armonía este sí es líder no como otros ¿qué pasó? como otros hay otros que no que no tenemos eso el liderazgo no lo tenemos pero sí la sensualidad y y la persistencia de estar dando le dando duro y nada de andar llegando tarde ni andar acá nada duro mira de andar llegando juntitos ahí a la pasadora que en el mismo vámonos al apasionante mundo del béisbol vámonos a ver figúrense que en béisbol de las grandes ligas Ronel Blanco era un lavacarro que se convirtió en lanzador de grandes ligas el relevista de los Houston Astos tuvo que superar una cantidad enorme de pruebas personales mientras limpiaba vehículos para ganarse la vida detrás de su sueño de convertirse en jugador de la MLB y lo logra con los Astos de Houston definitivamente en el juego los juegos para el día de hoy los Yankees de New York tipo mediodía a comer pichón otra vez puro pichón en salsa de ostión ¿quién es el número uno tras las primeras semanas de la temporada? pues obviamente que los magistrales de los Ángeles que hoy se sube a la loma de las responsabilidades Clayton Kershaw el lanzador del picheo de las siete jorobas ¿pero cómo es imposible? los lanzamientos de Clayton Kershaw cuando hace el envío hace su primer desiguro y en el transcurso otra vez y otro por eso le dicen el lanzador de las siete jorobas híjole carambas es un excelente jugador si sabe lo que anda haciendo Clayton Kershaw Clayton Kershaw hoy a las 6.40 contra los Diamondback de Arizona muchos van a decir que pichón pichón ¿usted no cree que es pichón? no, fíjate que los Diamondbacks siempre le están dando la pelea a cualquier equipo lo único que es un plantel de jóvenes futuras estrellas que si están dando el do de pecho y le están dando las buenas y las malas a quien sea ¿qué figura de los Diamondbacks usted reconoce siendo Dante Marte actual y algunos son algunos jóvenes pero todavía no tienen renombre pero le atascan a la canica y saben lo que andan haciendo tienen velocidad son jóvenes escasos 21 23 años que apenas están madurando en el mejor béisbol me imagino que la el plan de los de los jugadores de los dueños de los bases de las pelotas de los Diamondbacks se le llevan buscando figuras para después venderlas por ejemplo el pitcher que cerró el juego por los Diamondbacks anoche le estaba llegando la canica a 100 millas por hora oye en serio era una línea la que se veía dejó a 2-3 con la carabina al hombro no puede ser aparte de que tiene también otros lanzamientos los combina con esa vertiginosa reina digo reina no recta discúlpeme es recta es una recta que la zumba y sorprende y no tienes oportunidad de sacar el bar es un escobar creo que es el joven es otro rollo pero definitivamente esperemos y veremos ya nos estaba acabando el tiempo los Diamondbacks de los Ángeles le dieron palo a los Diamondbacks Arizona ayer 5 carreras contra 2 y los Yankees de New York ¿qué pasó con los Yankees? pues se van a agarrar pichón para variar un poco ¿a los Finis? a los a los ticket takers de ahí de donde van a ir los Orioles Baltimore ah sí vale o sea es uno que les juegan Baltimore es un equipo líder acuérdense ¿qué? Baltimore es un equipo líder ¿líder de dónde? de la liga no señor son pichoncitos los Atlanta Braves vencieron a los San Diego Padres 7x6 en un juego de bastante acción muchas actividades hasta allá mero se se tiraban con el colorete y con el rímel y con todo ese rollo ¿no? se agarraron a bolsazos como lo hace alguien que yo conozco ¿qué pasó? ¿qué pasó? Arcia se viste de héroe y los Braves dejan tendidos a los Padres de San Diego un trayazo que dejó tendido en el terreno a los Padres de San Diego qué barbaridad el juego de ayer los Dayos de Los Ángeles con el primer palo de vuelta entera de Freddy Freeman vencieron a los Diamondback de Arizona cinco carreras contra dos qué manera de jugar con un corron solitario de Freeman en el séptimo y el doblete de Martínez aumenta la ventaja de los Dayos y de ahí se acabaron los gemidos nena los Toronto Blue Jays seis carreras Kansas City tres en el juego de ayer segundo día con corron para Bloody Junior Vladimir y pues ando buscando los Yankees de New York que pues no dan una los gigantes vencieron a los Medias Blancas de Chicago los Medias Rojas a los Tigres los vencieron seis para tres seis por tres y los juegos para el día de ayer los Yankees si usted quiere encontrar noticias de los Yankees solamente aplaste ahí donde dice noticias destacadas del béisbol está pospuesto el juego de ayer fue contra los Orioles y lo pospusieron por eso fue que no perdieron y pues pichón 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 mata carita puro pichón pichón muy buen pichón los Orioles de Batimos son pichón pichón Orioles señor es un equipo acuerde la temporada pasada y los Yankees son pichones no son pichones pues dime dime el nombre del Kecher díselo tú el primera base tu tío está el segunda tu pariente el show está aquel aquí Lupita nos va a responder todos esos nombres los hay de memoria pues sí pero pues puro pichón nomás tienen en el Redfield a tu tío al judge y de ahí para lear para le contar que más quieres señor y luego quién la va a pasar quién es Johnny Brito Johnny Brito Johnny Brito ahí anda un lanzador sí ahí anda por los Yankees de New York no por los sí por los Yankees ahí anda ahí anda es jugador ese es regularito nomás jugador no sobresale average promedio y con esto tenemos para irnos por la chuleta tele un plus a su negocio anunciándose en máxima 991 publicidad directa creativa y con variable eso es lo que le ofrece máxima 991 la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora máxima 991 contáctenos para mayor información al 287-6885 máxima 991 su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio 520-281-0579 together we can make Santa Cruz County a better drug-free community a todos los graduantes de Nogales High School del condado de Santa Cruz se les avisa que una vez más Mariposa Community Health Center otorgará ocho becas con valor de diez mil dólares cada una a estudiantes graduantes del condado de Santa Cruz quienes estén interesados en una carrera relacionada con el cuidado de la salud ya sea a través de una carrera técnica o una carrera universitaria las solicitudes ya están disponibles en las oficinas de sus respectivas escuelas preparatorias o bien en la oficina administrativa de esta clínica las solicitudes se deberán entregar para el diecinueve de abril del veinte veintitrés buena suerte Mariposa Community Health Center Administration ubicados en el ocho veinticinco North Grand Avenue Suite 100 en Nogales, Arizona o comuníquese al mariposa chc punto net en Cropers Hogales Auro Center nuestro enfoque más importante es nuestra comunidad porque somos parte de ella y entendemos lo que tú necesitas por muchos años hemos luchado por demostrarte que somos una agencia diferente te preguntarás por qué elegir a Cropers Hogales antes que cualquier otra agencia muy sencillo porque nuestros tratos son transparentes de principio a fin porque no tenemos cargos escondidos porque no tenemos cobros por accesorios que nunca solicitaste ni subimos indiscriminadamente los precios por encima del MSRP si has tenido la experiencia de ir a una agencia de autos donde toman muchas horas de tu tiempo solo para averiguar que al final te han subido el precio sabrás de lo que estoy hablando por eso en Cropers tu tiempo es muy valioso atenderte será lo más breve posible para que continúes con tus actividades cotidianas regalanos 30 minutos de tu valioso tiempo para mostrarte por qué comprar localmente vale totalmente la pena además de que ayudas a que tus impuestos se queden en esta nuestra comunidad en beneficio de todos nuestro objetivo es hacerte el proceso de compra una gran experiencia la experiencia Cropers en Cropers locales Aurocener así es como creemos que se hacen las cosas Here's the scariest statistic If you text and drive you are 23 times more likely to have a car crash Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road not on their cell phones or mobile devices Educate yourself take the pledge share the message don't text and drive This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney K-O-F-H-F-M Máxima 99.1 Nogales Arizona Máxima 99.1 Only Hits Su atención por favor ¿Le gustaría sentirse así como yo casi perfecto? CO4 Life consiga el producto en Maxima 99.1 y se va a sentir así como yo casi perfecto ¿Le gustaría mejorar su salud? ¿Le gustaría sentir mucha energía dormir mejor y sentirse maravillosamente bien? Ponga mucha atención porque llegó a Nogales CO4 Life donde nos gustaría mucho que se enteraran más y que buscaran el producto aquí en Máxima 99.1 Marquen el área 522-876-885 y nosotros con gusto le damos más información créanmelo mi testimonio real es que lo consuman y si no les funciona nos comprometemos a devolverle su dinero CO4 Life Surpita lo consigue en Máxima 99.1 en el 522-876-885 Estás por presenciar a DJ Valeria Centertainment en karaoke originaria de la ciudad de Nogales Arizona del condado de Santa Cruz DJ Valeria Centertainment en karaoke una persona cuyo talento es único e inigualable único e inigualable ¿Están listos? Porque ya está aquí con nosotros DJ Valeria Centertainment en karaoke prepárate porque este espectáculo prepárate porque este espectáculo que estás por presenciar hará el mejor ambiente hará el mejor ambiente disfruta de este espectáculo musical que te hará bailar hasta caer rendido con ustedes la primer mujer DJ en Nogales Arizona DJ Valeria Entertainment en karaoke Buenos días en máxima noventa y nueve punto uno este es el cotorreo de las once con Pepe Reyes que buena idea que excelente idea lo prometido no fue deuda pero tenemos una sorpresa en la línea como dijo ayer no, no voy a poder y que guau guau pero si pudo y tenemos en la línea al papucho de papuchos que yo no costumbro decirle así pero yo le digo Pepe Reyes exactamente adelante mi campeón aquí estamos gracias compañero campesino casi hermano saludos Machu Picchu saludos aquí estoy si les había dicho que haría mi intervención a través de una grabación pero me desocupé antes me dieron una clase que resultó ser más corta de lo que habían dicho y estoy libre para entrar con ustedes en acción pero hasta las once cuarenta porque a las once cuarenta tengo una grabación de un programa de media hora pero estuvo bien la clase muy ilustrativa ahí pues prácticamente le leen a uno la cartilla de lo que hay que esperar antes y después de la cirugía y todo muy profesional muy ilustrativo todo muy bien aparte de que me enseñaron todo en el video la persona que estaba explicándonos estaba abierta para preguntas ¿no? y los pacientes ahí candidatos a la cirugía pues hacíamos preguntas y además todo lo que vimos en el video este está en escrito también ¿no? las instrucciones y pues muy bien todo ya tranquilo estoy más puesto que un calcetín de cartero de la cañada héroes para la rajada de lunes la cirugía de mi rodilla santa o sea que va a ser robótica va a ser robótica va a ser robótica mi rodilla y después que tú te alivies y que yo me alivie que estemos completitos cuando yo vaya a Lugales te voy a retar unas carreras ahí por la abejarano de punta a punta compadre a ver quién baja la loma y la sube más rápido ajá y no intentes bajarla rodando porque eso es capusa no se vale no se vale no pues con que lo logre caminando y lo suba caminando yo me doy por bien ganado ándele exacto no le hace que te mire la espalda no importa tú lo temas como Judas temió y menos en estos días de semana santa fíjate Pepe ahorita que dices eso estuve platicando con un jockey un jockey esos que corren caballos y le digo oye pero eso es muy fácil no hombre me dice cuando vas enfrente tienes que tener mucho cuidado de no caerte porque te pasan todos los caballos encima y nunca me había puesto a pensar en eso yo es el riesgo de ir en primer lugar esa puedes manejar como una reflexión del día de hoy es una reflexión exactamente es una reflexión práctica pero llegadora en otras palabras si tú estás teniendo éxito hay veces que a la gente que salpicas con tu éxito no le cae nada bien definitivamente y ahí está ahí está ahí es la equivalencia a eso lo que acaba de decir Oscar si pero en lo que a deportes se refiere la competencia es llegar primero porque en mi caso no me gustaría estarle viendo la espalda a todos por el temor de que podía caer al suelo y pasarme los caballos por encima yo quisiera ir tomando el riesgo obviamente con todas las precauciones habidas y por haber pero no me gusta ver la espalda a mí no de nadie en el sector deportivo no ahí no aplica ah bueno aclara adelante mi campeón mi querido compañero campesino casi hermano pues hoy es viernes día 7 de abril 2023 es el día número 97 del año semana número 14 y faltan 268 días para que finalice este año y no tengo prisa pero hay que informarlo hoy aquí en Bakers la temperatura está muy agradable muchachos 73 grados un día muy apacible muy padre el cielo está pues parcialmente nublado vamos a decirlo así pero veo a la gente muy optimista caminando entrando y saliendo de los restaurantes de compras y todo muy padre muy suave ya con el alboroto consabido de que llega pues ya el Easter Sunday el domingo de Pascua este domingo chicos claro quiere decir que tú ah no pues si cuando es cuando es la la operación la quirúrgica el lunes el lunes a las 7 de la mañana quiere decir que el domingo vas a estar rico gozando de la carne asada no me voy a dar vuelo si justamente es lo que quiero hacer una carnita asada y en mi parrilla preparada por mí y este con todos los ingredientes sonorenses y desde luego una una chela que no falte pero una solamente para estar en buenas condiciones el día siguiente después de la operación así es que rico 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 eh y este el ambiente en Beckerfield es normal o se ve como aquí se mira un poco más escueto debido a que muchas personas optan por viajar a las playas en esto de las playas de aquí de Sonora que hay en Peñarco en Quino en Guaymas y quién sabe en dónde más pero la mayoría de la gente acostumbra acostumbra eso correcto y allá se nota más la ausencia de la gente porque es un pueblo pequeño la población de Nogales eh llega a cuántos cinco mil diez mil veinte mil cuántos veinte veinte mil y veintitantos en Río Rico son comunidades se juntan un total de cuarenta mil es el el tráfico de vehículos y de personas que vas a mirar durante un día regular aquí en Bakerfield a la población en la ciudad de Bakerfield son doscientos cincuenta mil habitantes aproximadamente pero estamos rodeados de muchos pueblos claro muy pegados a Bakerfield entonces ciudades pequeñas no y juntas totalizan el seiscientos mil seiscientos mil habitantes en esta zona de de California Central y aquí se nota menos la ausencia de la gente no allá se nota más porque es pequeño y se entiende pues andan de vacaciones de Easter vacaciones de semana mayor disfrutando de la vida pero mucho optimismo contestando tu pregunta aquí otra vez muy padre aquí la gente muy contenta ahí flota un ambiente de optimismo y cuando checan su mercado de valores quienes tienen inversiones pues andan con una sonrisita porque ha subido ha subido claro claro les causa sensación como no aquí en Nobra verdad te saluda este Lupita Hernández y además te dice que Dios le dé fortaleza y fuerza este próximo lunes suerte y échele ganas dice Lupita Hernández Lupita Hernández muchas gracias espero que cuando vuelva esté con la energía que me gusta tener y que no haya consecuencias que no haya sorpresitas que la operación salga aunque sea dolorosa la recuperación y lenta me entrego a este sufrimiento y a esta lentitud de la de recobrar mi salud y caminar pero que al final de cuentas sea un éxito así va a ser dénlo por seguro a mí no me prepararon a mí me decía ahora iba uno échalo para allá y aquí que usted no lo haga de todos nomás entre ahí y cierre los ojos y pátate cierre los ojos porque lo vamos a mandar a volar saque la lengua cierre la boca y aquí listo para la casa de la risa cuando ya desperté y ahora a la casa de la risa me dijeron vámonos imagínate tú el porcentaje dice lupita hernández el porcentaje de la cirugía es muy poquito pero eso del robot ay dice quien sabe última hora pero me imagino que hay alguien que está en observación no nomás dejan al robot que te eche el cuchillo y tiene un nombre el robot se llama MAKO M-A-K-O MAKO y la operación como les dije en anteriores ocasiones va a ser híbrida o sea robótica y también científica con manos humanas ¿verdad? entonces va a ser híbrida la operación yo sí confío en la robótica fíjate porque hay mucha precisión ahí y como en el caso de mi la característica principal de mi operación es que la rodilla pues necesita ser reemplazada ¿no? y los el metal que van a pegar en ambos extremos del hueso primero tienen que tienen que cercenar el tejido malo del hueso en ambos lados para poder atornillar la palanca que sostiene la rodilla y que tenga flexibilidad entonces por eso viene el dolor fuerte ya después de la operación en la recuperación y de eso se trata ¿no? de eso se trata y el robot se va a encargar de que las medidas a la hora de limpiar el tejido no saludable de ambos lados de mi rodilla arriba y abajo que sea preciso una vez que esté preciso ya el doctor puede hacer lo demás con toda la confianza del mundo quiere decir que te van a colocar algo así como tipo bisagra ¿qué pasó? exactamente estilo algo así parecido a una bisagra ¿no? y en medio va la bolita esa que hace las veces de la rodilla ¿no? y con un gancho para que haya flexibilidad me cuentan que cuando ya despierte de la anestesia si despierto que espero que si voy a despertar con el favor de Dios me van a poner inmediatamente con el walker a caminar fíjate ahí en la habitación del hospital en la sala de recuperación que me van a poner a dar pasitos pasitos de bebé pero fíjate nada más a cuatro o cinco horas de la operación increíble hombre a mí me empezaron a las siete de la mañana a las diez al día a las diez y media andaba echando pasitos pero pasos agigantados ándale no pasos pasos en falso no señor no 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 de pasos peligrosos y camínele oiga pero es que yo acabo de salir camínele que camínele no alegrí güey y dije yo bueno bueno ok pues es que no pero a ti a ti te dieron mucha cará te dijeron como y todo eso no a mí nomás échalo y ahí van otros cuatro o cinco oye y ahora ha sido Pedro en la destajo terminan contigo y se van para otro y luego para el otro sí es como un taller mecánico compones uno y te vas al otro y al otro a ver saquen este ya está arreglado metan el otro y hasta así te traen pero bueno espero que en el caso mío el doctor que se apellida Sayed precisamente Sayed espero que el doctor es originario del Líbano el señor espero que se tome todo el tiempo necesario para que se cerciore de que este muñequito de Sol Luloy este negrito merecumbe quede bien ya verás que ya verás que sí vas a quedar como campeón pero creo que vete preparando para no está uno dice para mañana para la próxima semana andaré bien pero el tiempo te va diciendo que no o sea que en este caso time will tell yes sir si you're right my friend time is the father entonces es la cosa porque vamos a estar con mucho cuidadito de no hacer un mal paso dar un mal paso mal movimiento porque va a estar muy delicado eso y aguantar el dolor compadre aguantar el dolor como Dios manda ni modo bueno con los painkillers con los analgésicos que me recetaron ya que por cierto ya los tengo ahí van a estar pues a la orden del día pero luego viene el asunto de que si exageras con los analgésicos viene la constipación el estómago se te daña y no puedes ir a mandar telegramas ni faxes ni nada por el estilo entonces también me dieron un medicamento para relajar eso y también ya arrancate hoy mismo al lugar donde puedas encontrar esos high shares para cuando vayas a la taza que no te bajes tanto exacto porque es una verdadera carrilla fíjate que me dan ganas de mandarte al chonito el lunes que pasó el es especialista en eso y creo que también tienes también tienes tú el medicamento para que ya no sufra de estreñimiento tengo un medicamento muy bueno por ahí y aparte también es híbrido es híbrido el medicamento o yo el medicamento si en caso de que resulte con estreñimiento tú tienes el remedio yo tengo el remedio señor Félix cómo no pero no es un remedio muy este no es obligación que lo tomen ahora dígalo usted señor Félix qué tal le funciona ese remedio yo no ando en ese rollo el viernes santo no se engacho ya ya es tú cálmese también te recomienda que tomes la terapia y esa cual es oh sí claro ya tengo hasta la fecha de la terapia creo que va a ser si la operación es el 10 el día 20 y tantos de abril comienzo la terapia tres veces a la semana mínimo para la pelea de Shakur con ah no de 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 20 de abril no sí sí la de Ryan García y y tan Dike vas a estar ahí en el en la mejor butaca del mundo en el sentando bastante esparramado viendo mis deportes a mis doyers a mis lakers a mis chivas rayadas del Guadalajara todo es muy bueno Tucanelo espero espero estar muy a gusto Tucanelo ganaron los Dyers anoche campeón sí no fíjate que no vi porque vino mi hija con mi yerno y mis nietos a pasar la noche aquí con nosotros aquí durmieron y ahorita se acaban de ir llegaron a la radio estuvieron una hora y media ahí haciendo el programa conmigo por cierto mis nietos mi yerno mi hija y yo platicando tomando fotos y todo el rollo y ya se fueron rumbo a Chico, California a banda a pasar el fin de semana por allá estuvo estuvo interesante el juego tú me preguntabas si los Daimon Bags eran pichones y no, no son fíjate que le sacaron dos, tres sustos y vaya picheo vaya picheo que también nos da en Montback de Arizona el jovencito que cerró el juego estuvo lanzando fogonazos al Pentágono hasta de cien millas uno tras otro y como quedó el marcador no vi el partido cinco por dos ganaron con el primer palo de vuelta entera de Freddy Freeman y el batido oportuno de Martínez que impulsó dos carreras muy bien el palo de vuelta entera de Freeman fue un home run solitario sí, el primero de la temporada el primero de él ándale pues excelente el chonito tiene aquí una dime me escribe aquí una nota no lo entiendo le voy a preguntar al Pepe a ver que si él te entiende porque él te entiende el refrán beisbolero ajá ¿qué quieres dar a entender que tú dabas palos de vuelta entera? a ver, a ver, a ver ¿cómo está eso? ¿qué quiere decir esto? en el argot beisbolero es un batazo que se sale y se va allá lejos a las profundidades del parque y un regalo un souvenir para los aficionados ándale, ándale un souvenir para los aficionados como dice Jaime Jarrín y la pelota se va se va se va se va se va y despídala con un beso Pepe Íñiguez tiene otra forma para describir el home run el cuadrangular dice y la pelota se va se va se va se va y nunca volverá así dice Pepe Íñiguez entrevistaron el palo de vuelta entera muchachos el palo de vuelta entera que bárbaro y ya para pasar otro rollo fíjate que entrevistaron a una chamaquita que cuando pegó el home run Freeman hizo un esfuerzo sobrehumano y atrapó la canica y la entrevistaron y dijo que ese era uno de sus que era uno de sus sueños poder atrapar un palo una canica ¿no? que fuera de cuadrangular y más de Freddy Freeman dijo eso dijo ella una jovencita tenía guante ¿tenía guante o no tenía guante? sí, sí tenía guante no, pues sin guante está duro imagínate yo traté en una ocasión de agarrar una con la mano perdona y aguas pues si con guante duele lanzamiento fuerte imagínate pero pues ¿qué podía pasar? pues sí acostumbrado mire lo que te dice Fernando Rivera un ganador del polvito mágico dice el día ese el polvito máximo te pone al máximo el polvito este que tenemos aquí Pepe no me lo vas a creer pero llegó una señora de 81 años aquí que tenía muchos problemas en su pierna y caminaba con dificultades y mire me dijo y anda caminando como campeona anda anda haciendo marometas en la calle fíjate no sé qué bárbaro no sé pero tú lo tienes que tratar y ya verás exactamente también me recomendaron tomar árnica para la cuestión de de la herida ¿no? para cuando para la es buena para la cicatrización y sabes de que se me ha olvidado salir a comprar la árnica ahorita terminando con ustedes voy a ir aquí a un lugar a comprarla para que la cicatrización se dé rápido y y seguro es más para la desinflamación mi papucho y adelante con la nota adelante con la nota porque el polvito mágico no lo vas a poder tomar hasta que lo tengas en tus manos ¿oh sí? obviamente muchacho acabas de decir una cosa muy inteligente sí así debe ser muy bien naturalmente que son efectos que son constantes mientras también por supuesto sigas consumiendo desde el gran polvito mágico no es un tampoco un tipo adicción pero sí vamos a decir que tampoco un poco de pendencia hacia el cuerpo pero sí te lo recomiendo papucho que bueno está bien a todo perfecto y aparte que para la temporada de calor y eso pues muchas veces cuidamos la cuestión de la de hidratar el cuerpo durante este tiempo de de que ya se aproxima ¿no? sí ajá en cuanto llegue le damos duro hasta que se haga oscuro muchachos pero más al ratito y no más poquito sí sí claro muy bien ¿en qué estamos? bueno pues vamos a continuar muchachos vamos a continuar con la perorata el pensamiento del día ahí les va a ver reconocer es tan importante que se escribe igual al derecho y al revés oh ustedes escriben la palabra reconocer y la leen de derecha a izquierda es lo mismo el mismo orden prosódico y suena igual reconocer mira nomás de izquierda a derecha y de derecha a izquierda hagan ese ejercicio y verán y fíjense que tiene mucha profundidad esta reflexión porque no todas las personas reconocen sobre todo cuando hacemos errores cuando actuamos mal cuando cometemos una imprudencia no lo reconocemos al contrario nos ponemos un escudo al estilo Captain America Capitán América y nos ponemos a la defensiva en lugar de decir ¿sabes qué? mil disculpas la regué mucha gente no tiene esa cosa de decir discúlpenme cometí un error al contrario se defienden como gatos patas arriba y ya no haya ni como salir de la toalladera a pesar de que están acorralados exactamente tienes toda la razón San Pinto hoy es día de ¿qué pasó? no adelante pásale sigue Papuchón hoy es día de pelucio ejesipo y Caliopio ¿qué es ese amigo? ¿algún comentario? oye ya él les manda ni por qué es Viernes Santo te restringes un poquito ¿cómo fue el último evangelónimo? ¿cómo? esos nombres son como para tatuarlos en la piel sí, sí, sí bien bonitos el último nombrecito es Caliopio Calopio no, Caliopio 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 y ahí les van los otros dos no, no pelucio pelucio ejesipo y Caliopio órale no puede ser no puede ser bueno ya ni modo ya que es la hora de cantar porque dicen que el que no canta algo esconde a los ojos meneados cumpleañeros y cumpleañeras que están de manteles largos y alfombra roja de tanto cantar y cantar ya me duele la garganta porque aquí nos saben dar de su abuelito que yo canganta que rolón el sirenito y sus secuaces que bonito bajo del mar si viste la caricatura de la serenita ¿te acuerdas? y la canción del rey la canción del rey me sale muy bien a mi muchachos esa de la cuando sigo siendo pero sigo siendo el rey no la del rey es mi versión especial era un rey de chocolate con nariz de cacahuate a pesar de ser muy mal encarado tenía de dulce el corazón ay papucho me trasladó en tiempos de inocencia que bonito te pido cri cri oye no platicamos sobre la muerte de chabelo no por cierto o si lo tocamos en tu segmento papucho si claro no recuerdo a lo mejor fue el día que no vine si yo pienso que fue el día que no vine exactamente pienso pero si chabelo falleció a los ochenta y tantos años de edad el era de nacionalidad norteamericana en chicago ah chicago muy bien si chabelito javier lópez chabelo por cierto los memes siguen saliendo no se murió se murió javier lópez chabelo y primero dijeron no es ese lópez el que queríamos que se llevaran produccion produccion rewind rewind pero si no alguna chabelo uno de los actores que bueno actores en algún sentido de la palabra que modificaron o que más bien dicho conservaron la línea de la del buen chiste del sano de la buena comedia de no incurrir humo blanco pero completamente incluso en su programa televisivo nos dimos cuenta como conservó también esa parte ¿no? y si tenía unas muchachonas muy guapetonas y luego de repente fue disminuyendo el nivel de hablando de que les empezó a quitar ya el utilizar faldas muy cortas después utilizando niñas un poco más menores etcétera hasta llegar a hacer un programa completamente infantil exactamente exactamente yo creo que eso él respetó mucho el humor blanco y la gente las mamás y los papás tenían toda la confianza del mundo de dejar a sus niños solos viendo la tele porque era chabelo era chabelo y quizá eso disgustó a la a la gerencia ¿no? a los propietarios de la cadena televisiva porque no era un programa que atrajera y que provocara el morbo la sensación los placeres de la carne esto estuvo bien ¿sabes qué? ese programa ya estuvo ahora sí denle cuello los placeres carnales y luego tanto patrocinador los cereales que las avenas que el pan que los dulces que las atracciones que la ropa de niños no hombre tenían patrocinadores hasta para tirar para arriba y les fue muy bien el aspecto económico también por eso duró también tantos años el programa porque el eterno mueble es troncoso ¿lo recordarás? sí recolino gameza me pregunta machu pichu que te diga que si tú eres aficionado a las carnes abundantes ¿qué pasó? ¿qué pasó? a las carnes abundantes si te refieres al arte culinario comida sí me gusta me gusta mucho las carnes abundantes que se note que hay para compartir que abunde la comida muchachos yo creo que no me expliqué pero sé para dónde vas pero quiero que lo digas tú a ver no, él está hablando en el otro aspecto ¿de qué estamos hablando? los carnales del norte viernes santo viernes santo viernes santo muchachos ah, hoy no se come carne no, no, no hoy se come pescado dicen que ahí anda un meme donde dice hoy viernes santo si puedo comer carne porque ya no es pecado hoy es un milagro ¿cómo es carne? ah, caray pues si están con lo caro que están es un milagro la carne qué barba tú sigues sí 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 sigues esa esa tradición de no comer carne los viernes Pepe yo me santo sí fíjate que sí en cuaresma en cuaresma sí yo no como carne los viernes porque el Papa Francisco dijo hace poco que es más pecado no ayudar a la gente no ayudar al prójimo que comer carne en viernes santo él mismo lo dijo ¿no? él es un Papa muy liberal que va al grano y va directo a lo que es prioridad ¿verdad? y él lo dijo así es más pecado que pudieran cuando no ayudes a la gente es más pecado eso que que te pongas a comer carne en viernes fíjate que pero yo sigo perdón yo sigo las tradiciones de mi familia mi mamá mi papá los tíos ahí en Nogales que era un era un riguroso era riguroso observar esa tradición esa ley no escrita de no comer carne en viernes en cuaresma fíjate que los que practican la fe cristiana ellos sí comen carne sí recuerdo que a mi hermano Humberto porque él andaba en otro rollo ¿no? le dijo el doctor por cuidado por su salud lo que me preocupa mucho es que usted coma carne señor Félix le dijo no, no se preocupe le dijo ¿con qué ojos voy a ir a comprar carne? y sí fue real ¿eh? sí, sí es cierto no dijo a mí eso no me mortifica eso en absoluto pero lo más peor es comer carne humana eso sí de ahí ¿no? comer en el tranquilo ahí que te lo conteste Pepe Reyes yo no tengo participación comer desmenuzar carne humana eso sí hablando y de manera literal también ¿por qué no? pero te estás te estás este la palabra no encaja pero te estás o mareando porque no puedo decir oscariando bueno también oscariando oscariando aquí no se entiende nadie pero no estoy de acuerdo pero sí respeto tu opinión lo que me refiero es que muchas veces omitimos o tratamos de dejar por un lado algunas prácticas como por ejemplo no comer carne o hay unos que prometemos no tomar soda durante toda la cuaresma o no comer pastel durante todo un año pero comemos carne humana en el sentido entre comillas hablamos de la gente atacamos levantamos en falta el testimonio ah tú te estás refiriendo a eso no es lo que pensó Pepe no es que Pepe es un mal pensado no es que tú lo especificaste muy bien en un español muy claro de que comer carne humana te deberías depender al señor Félix que él no es de ese tipo de pensamientos es inocente por eso te dije te estás oscarneando ah sí y todo yo todo yo estoy en la posición del cubano mexicano que a poco que cada vez que pegaba un doble te se cruzaba de brazos así ah sí ah arosarena arosamena arosarena 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 como arena como sal aros y arena arosarena pues así estoy en esa posición ahora resulta ahora resulta ahora resulta y ahora resulta déjelo así déjelo de ese tamaño señor Félix oye señor Félix vamos a pasarles las efemérides muchachos por favor a ver qué pasó en un día 7 de abril un día como hoy pero de 1906 en Italia el volcán Vesuvio entra en erupción y devasta Napoli en 1971 un 7 de abril el presidente de Estados Unidos Richard Nixon este anuncia el incremento en la retirada de tropas de Vietnam en el año 2003 un 7 de abril en Irak tropas estadounidenses capturan Bagdad el régimen de Saddam Hussein cae dos días después y en 1926 nace Julio Schetter periodista mexicano él falleció recientemente en el año 2015 muchachos hoy es día mundial de la salud hay que cuidar la salud este esqueletito es el único que tenemos hay que cuidarlo hay que comprarle años de vida al cuerpo no creen hay que hay que invertir más en la salud hacer el tune up seguido cambio de aceite cambiar el filtro todo mano hacer la rotación de llantas los órganos los órganos importantes y los vecinos aparte las vecinas no los órganos sí sí claro claro Fernando Rivera te está recomendando Seal for Life otra Pepe dice que te va a ayudar mucho sí sí claro en cuanto me llegue empezamos con el tratamiento yo miento y ustedes tratan hay de ti si no te lo tomas malvado no sí me lo tomo te lo prometo y esa palabrita que les dije fíjese que tenía una compañera de trabajo que no creía mucho en las medicinas ni nada de eso no era muy se quejaba de todo y estaba en contra de todo le decíamos la señora Contreras porque todo lo contradecía le decían ya te tomaste el tratamiento Elba se llama Elba ya te tomaste el tratamiento está siguiendo el tratamiento ¿cuál? el tratamiento no ellos tratan y yo miento que nuevas fíjate Pepe el ignorado el tratamiento sí yo no no insisto en esto pero es increíble ¿no? lo que es lo que este producto de Seals for Life y ha sido muy famoso lo que es ya en cuatro países como lo es México Estados Unidos Canadá y y este ¿qué más? otro país son cuatro países en donde ya está fíjate que que necesitas probarlo para que te des cuenta es increíble el resultado que te da a pesar de que yo soy un escéptico ¿eh? mocha el pataloca con hecho la mocha así es dígate el pataloca con hecho la mocha pues vamos a esperar que llegue el botellón para darle duro hasta que sea oscuro mi querido ya dijo ya dijo canijo y aparte ¿qué tenemos mi champion? campeón de campeones bueno a quienes a quienes le gusta la saga de las películas la guerra de las galaxias Star Wars ya la guerra de las galaxias no tiene fin no va a tener fin esto resulta que Lucas Pion anunció ya oficialmente ayer que en los próximos años se estrenarán tres nuevas películas de la franquicia eso lo anunció la señora Kathleen Kennedy durante la celebración de Star Wars en Europa hay una convención allá celebración pues de Star Wars que anunciaron ya que vienen tres nuevas películas a mi me encantan estas películas vamos a disfrutar viéndolas bueno los capaz que ha habido algunas series fuera de los Star Wars aparte de eso se han presentado algunas series también hay muy buenas por ejemplo los Mandalorianos creo que se llama una de ellas o Mandalorians que se desligan o se despejan de las de otros personajes como del del Arturito como le decimos acá en México Arturito el Arturito o del otro robotillo ese también o del Jedi por ejemplo del Baby Jedi también entonces hay varias variantes y luego es la serie curiosamente que va en retroceso también que fue lo que pasó antes de la llegada de los Star Wars que pasó antes de la llegada de la princesa Leia Leia que por cierto Leia 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 fíjense muchachos mencionabas este tú mi querido el robotito el Arturito es una R ¿verdad? un número 2 la letra D y el el 2 Arturito ¿sabes el origen de eso? ¿sabes el origen de eso? cuéntalo por favor fíjate que el señor Lucas ¿cuál es el primer nombre del señor Lucas? ah no recuerdo Pancho Pancho Lucas no Pancho no hoy te lo vamos a buscar aquí pero prosigue George Lucas George Lucas no me acuerdo ok creo que sí resulta que el señor Lucas ahorita haces la búsqueda para ver saber el primer nombre del señor Lucas mi querido Pancho Pico resulta que el señor Lucas estuvo estudiando de joven en la universidad estatal de California en Fresno George Lucas y George Lucas y él tenía a un compañero estudiante mexicano que se llamaba Arturo ok entonces era un muchacho chaparrito y le decían Arturito entonces entonces capturó ese nombre de Arturito pero lo simplificó con los números y la letra R no A el 2 y luego la D y el 2 Arturito pero era por Arturo su compañero de universidad como la ven oye coincido porque yo de chiquito lo conocí así como Arturito me creí yo acá igual que señor Félix en la barriada de Nogales quien yo ah no perdón si es cierto disculpe entonces lo conocí Arturito y yo lo traducía como Arturito y de hecho hace unos cuantos años me enteré las iniciales sí el número y las iniciales y es así lo ponen pues en la saga de las películas con el robotito ese no hablando de Oscar Omar él no es de la Buenos Aires él nació creció se crió en Bel Air en Sino y Beverly Hills pero en sus sueños no señor nosotros llegamos a cruzamos los de Estados Unidos usted lo cruzaba aquí por el hoyo no señor yo crucé por Ontario yo yo me embarqué el crucero que venía acá por el por el de London yo crucé por Ontario Canadá y es como ingreso al país de Estados Unidos yo pensé que lo habían cruzado aquí por el hoyito no fue tu tío el Pepe el pepe el damas haciendo malometas estoy confundido perdón llevó todo raspado ahí de las rodillas y los pantalones y se viento se viento y llevaba una torta en la mano sí no ese día estuvo pero tremendo para mí que varo la única vez que crucé ilegalmente por este país a través de un hoyo y por el cual pagué 10 dólares a los a los de las fustanes que estaban ahí controlando el hoyo que por si era gigante que había un trailer por ahí y que no vamos a mencionar que que pelafustán estaba ahí que hoy en día está por aquí que conoce y creo que el el mandamás el el mastermind el cerebro maestro de esa pandilla era un hombre que ahora es poseedor de una licencia de radio pero no van a decir quién es en ningún momento aquí somos muy discretos sí fíjate que no eran tiempos aquellos que jamás volverán qué facilidad qué manera y ahora pues eso ya es muy diferente 100% diferente sí claro así es si no tenías hasta el cerro campeón por ahí por enfrente con Ramón Quintero te podías ver cruzado también por ahí sí qué bárbaro no me hace cuestión que alguien calara el cerco y tú te ibas por abajo exactamente ya me me tengo que ir perdón Oscar pero antes les quiero comentar algo termina lo que estabas diciendo Oscar no es que era todo lo que tenías que hacer así es quizás no me hacías un poquito hacia este o sea que tú no pertenecías a ese género de los malvados yo lo único que recuerdo el jefe de la palomía y que me cobraron los 10 dólares para pasar por el hoyo de la Buenos Aires me dijo mire mire campeón usted va a ver una piedra con una letra en color azul te queda ahí dos minutos y luego sigue y luego va a ver una piedra con un color rojo ahí te queda tres minutos o sea que sabían ellos cómo esquivar la guardia fronteriza los oficiales que andaban por ahí y yo seguí el pie de la letra de las instrucciones de ese muchacho sabelotodo y llegué a gusto pero con los pies cansadísimos porque el cerro pues aunque era de bajada lleno de piedras y de escombros y de todo el rollo y llegué muerto de sed rasguñado porque como que resbalé dos o tres veces con la fobia el miedo y llegué ahí a Keatings el paso a un bebedero a llenarme de agua que bárbaro no mira el caso mío era muy diferente por ejemplo yo te decía usted sigue derecho en esta dirección continúe da cuatro cinco seis cien ciento cincuenta pasos y ahí va a ver a un sujeto vestido de blanco como marinero con un perico en el lomo y ya cuando llegue ahí ya asunto arreglado sí muy específico con un perico y verde sí sí y apúrate antes de que empieces a hacer sus necesidades el perico porque ya no va a ser blanco el trato increíble ¿no? ¡Ah, raza! ¡Ah, raza! Bueno, antes de irme muchachos una buena labor que está haciendo un pastor y es digno de mencionarlo sobre todo porque es Viernes Santo ¿no? con lo de la guerra de Ucrania la invasión ilegal ilícita que hizo Putin sobre Ucrania resulta que hay un pastor el nombre lo reservan él quiere que se reserve su nombre pero este pastor está llevando alimentos y la oración esperanzadora a residentes en el frente de batalla personas que están en Ucrania que no se quisieron salir que están haciendo ahí en el frente de batalla venga lo que venga y les está llevando alimentos frescos agua y oración en Ucrania también si se encuentran a soldados les ofrecen alimentos a soldados ucranianos a las personas que están atrapados en el frente de guerra y fíjense este sacerdote este pastor pues arriesgando su vida y haciendo el bien al prójimo que es lo que Dios quiere interesante esta nota hoy en viernes santo papucho te agradecemos tu llamado y una vez más una cirugía exitosa y una pronta resignación speedy recovery a resignación al dolor no una pronta recuperación quise decir no es que dijiste resignación dije no ese hombre me está diciendo que me resigne a sufrir por el dolor no eso si aparte no lo dije pero ya te lo repito porque va a ser no you're not gonna be the same guy sure por el momento no si 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 porque mira yo esto fue en que en diciembre en diciembre ya estamos a a que a marzo abril aquí estamos marzo ya y todavía siento las molestias y un dolor un dolor leve pero dolor al fin e incomodidad y no puedo afianzar bien el pie todavía o sea que yo tenía la esperanza de que en dos patadas iban a andar hechos la mocha pero para nada tienes que ser paciente si tienes que ser paciente es una una recuperación lenta lenta y ya te digo ya que estemos bien los dos te reto unas carreritas allá por la abejarana de plano va va sale muchachos entonces vámonos y gracias muchachones voy a estar ausente toda la semana que viene con ustedes para estar ahí recuperando y no causar lástima llorando y hablando con ustedes entonces solicito mi semana de vacaciones con ustedes prometiendo volver hasta el otro lunes con el favor de dios vas a pedir tu sick time si pero nomas dice machu picho que te vayas olvidando del cheque ay 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 no si olvidado está olvidado está ahí estamos muchísimas gracias gracias a ver los saludos de volada coman una manzana hoy les hará bien abrazos y besos dependiendo de quien se trate si quieren hacer reír a dios cuéntenle sus planes saludos a mi comadre precisamente Cristina Jimeno a mi prima Rosita Gutiérrez Reyes mi primo Nicho Canapa Seredia a Ramón Yocupicio también si me lo permiten compañeros campesinos casi hermanos al buen Huico el Huico y el Caperuzo y toda la la gente bonita del ambiente musical muchas gracias muchas gracias a mi comadre Rosa hizo capirotada otra vez hizo también tortitas de 10 viernes pues tortitas de huevo ¿verdad? no palitos también no hombre esto va a estar tremendo y un agua de Jamaica deliciosa que le quiera ¿tu comadre está aquí en este condado o allá donde tu vives resides? tiene residencia en el condado de Maricopa ahí con ustedes condado Santa Cruz y también allá en Nogales Sonora ah caray pues saludos para tu comadre Rosa y saludos también para la mía exactamente perfecto muchachos Dios me los bendiga que tengan un viernes santo apacible un sábado de gloria bonito y un domingo de pascua de resurrección pues dando gracias al señor por la vida gracias muchachos así sea buen día buen día muchas gracias muy bien a ver chonito ahora sí ya despedimos a Pepe Reyes ahora mientras yo tú preparas motores pongan mucho cuidado porque el IRS no tocará tu puerta ni te llamará para que pagues cuídate de los estafadores y arráncate así como a ti te gusta caray pero por qué me asusta tan temprano es viernes santo señor no me por qué me pone el cucullo enfrente así de esta manera que bárbaro vamos con toda la información de esta mañana pues sí que es nada más todo lo que está aconteciendo en el mundo entero la situación que se va a conocer esta mañana sobre otro planeta primero habían dicho que Plutón ya no ya no existía se me andaban con ese cuento y luego después de ello salieron con que fíjate que siempre sí que es ese planeta la otra vez nos preguntó el jefe ¿dónde está el otro Plutón? y se está hablando de otro planeta pues el que estás diciendo seguramente qué bárbaro y luego salieron con que Urano es un planeta que era nuevo y luego que resulta que siempre no y ahora salió otra noticia de que Urano es un planeta que tiene la cantidad de 84 millones de años de existencia ¿a poco? ¿más que me engano? más que me engano es para que se te quite híjole qué barbaridad bueno en fin vamos con la información un hombre que encadenó a su esposa en China este camarada ha sentenciado un total de nueve años de cárcel solamente como si fuera como si hubiera hecho una gracia impresionante ¿no? este sujeto que fue condenado a nueve años de cárcel el día de hoy por un tribunal de China luego de que fuera encontrado culpable tras la localización de una mujer encadenada en el cuello con el cuello durante el año pasado de acuerdo con la prensa de paridad de China esta mujer que por cierto es madre de ocho niños ocho chamacos ¿en China? ¿en China? oye pero si tienen prohibido tener más de dos es lo que digo yo pero está viviendo en China o donde está viviendo no sé porque dice aquí que la nota viene desde China y luego dice que sí el tribunal de China sí es de China sin duda alguna esta mujer estaba encadenada en una granja de la provincia de Xinganzú eso es China es China es China allá está Xinganzú Xinganguán Xingantú Xinguanguanchón Xinguanguanchón también lugares paradisiacos no turísticos sin duda alguna situación que conmocionó a toda la población china tras conocerse la historia por allá en el mes de enero del año dos mil veintidós tras esto fíjate que su esposo sea su Xinguanguanchón sí ¿cómo se dice esposo en chino? en chino se dice Taipei ¿y cómo se dice Taipei? Taipei vamos con más de la noticia de acuerdo con esta nota dice que la mujer estaba encadenada en una granja de la provincia de Xinguanguanchón encadenada encadenada fíjate situación que conmocionó a toda la ciudad a toda la residencia china tras conocerse la historia durante el año pasado la nota también dice que tras esto su esposo fue arrestado inmediatamente le llegaron y dijeron vengan lo arrestaron junto con otras personas más que fueron acusados de trata de personas posiblemente la esposa estaba siendo sometida a algunos actos de carácter ilegal estaba siendo explotada quizás sexualmente realmente no sé oh pero estaba amarrada pero fíjate cómo se le ocurre fíjate que la noticia está dando a conocer que fue hasta el día de hoy después de un año cuando el tribunal popular intermedio de Xinguanguanchón maltrato o sea seis años nomás es lo que le di me dieron la otra vez a mí porque me robé un cacahuate acá del food city llegué andaba ahí luego llegué al departamento de cacahuates y lentejas y se me ocurrió otro un cacahuate y dije aquí me lo voy a dejar caer me dieron seis años de prisión señor Félez y a este individuo por haber golpeado a su esposa y haberle tratado explotar sexualmente lo que sea le dieron un total de seis años también dentro de la cárcel además también recibió tres años más adicionales por secuestro otras tres personas también fueron sentenciadas y fueron juzgadas por este caso y recibieron entre ocho y once años de cárcel segundo a conocer el medio oficial de por allá de la corte china las autoridades informaron que la mujer había secuestrada en su aldea de a unos dos mil kilómetros de donde fue fue encontrada y fue vendida en varias ocasiones vendida o sea la vendió me hubo dicho fue rentada porque a fin de cuentas seguía siendo su esposa de la camarada claro ya tenía amarrada te la vendo pero amarrada y lo matiz que ya está para atrás en un inicio las autoridades desmintieron que el caso estuviera ligado a la trata de personas un fenómeno que es relativamente corriente es muy normal por allá en china donde hay pocas mujeres para poder contraer matrimonio también la nota dice que lo anterior debido a la política de hijo único impuesta por vamos con más de la noticia este segmento de la noticia internacional es auspiciado por José Pillado si tiene preguntas sobre Medicare recomiendo que llame a un agente seguro independiente aquí en el área del condado de Santa Cruz y él es José Pillado quien puede responder sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos suplementos de Medicare planes de medicamentos con receta aparte de Medicare Advantage hecho planes de ventaja de Medicare llámelo 522-23-6993 el número que tiene que marcar ahora mismo para que pueda responder todas sus preguntas sobre este tema de Medicare o mejor aún para una cita para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted particularmente José Pillado puede ser su representante local le repito el teléfono si no lo apuntó 522-23-6993 es 223-6993 José Pillado y asunto arreglado así es y mientras nos vamos por la chuleta tres legisladores demócratas protestaron contra la violencia armada en Tennessee pero solo dos y son afroamericanos fueron expulsados los demócratas Justin Jones y Justin J. Pearson fueron desterrados de la legislación de Tennessee por participar en una protesta en favor del control de armas con un pasado reciente de activismo en sus comunidades y pues prometen continuar su lucha en las calles y regresar al congreso local o sea que ellos protestaron y y les costó el puesto dos afroamericanos demócratas anda mal del mundo y pues continuamos con la nota después de la chuleta muy bien nos vemos después de la pausa tele un plus a su negocio anunciándose en máxima 991 publicidad directa creativa y confiable eso es lo que le ofrece máxima 991 la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora máxima 991 contáctenos para mayor información al 287-6885 máxima 991 su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio mariposa community health center is proud to announce the 2023-2024 mariposa community health center scholarship award there will be eight ten thousand thousand dollar scholarships awarded this award is presented to graduating seniors attending a high school in santa cruz county pursuing a post-secondary education in health care and plan to attend a technical school college or a university deadline is april 19th 2023 at 4 30 p.m applications are available at high school counselor's office mariposa chc dot net mchc administration office located at 825 north grand avenue suite 100 in nogales arizona best of luck mariposa community health center este sábado 6 de mayo la ciudad de nogales arizona el consulado general de méxico y el comité de articultura te invitan a sus tradicionales fiestas de mayo 2023 en el parque caram de la avenida morley música en vivo antojitos mexicanos danza folclórica y la tradicional coronación de la reina ya lo sabes nos vemos el sábado 6 de mayo a partir de las 5 de la tarde en el parque caram de la avenida morley fiestas de mayo dos mil veintitrés con ford la agencia de carros número uno en el condado de santa cruz le gustaría hacerse de una unidad móvil en buenas condiciones con ford le gustaría un tato amable de todos sus agentes de ventas con ford le gustaría que su carro esté en perfectas condiciones en lo que se refiere mecánico con ford le gustaría también llevar a su carro a carrocero con ford visite home ford la agencia de carros número uno en el condado de santa cruz porque porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad igual como la que maneja máxima noventa y nueve uno visítenlos en el diecisiete setenta y siete en orwan avenue o llámenles al teléfono área cinco veinte dos ocho uno diecinueve siete siete seis home ford este mundo tiene muchas caras alegría amor pérdida si una de estas caras es tu creciente realidad de falta de vivienda no estás solo en cplc estamos brindando vivienda en comunidades y recursos financieros para familias e individuos que viven en arizona si te encuentras sin hogar debido a la pandemia covid diecinueve llama al ocho 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 seis tres cinco veintiuno siete siete o visita cplc.org hoy porque este no es tu destino hello my name is father velázquez i am the pastor of sacred heart parish in nogales arizona and i'm here today to invite all the listeners of maxima radio 99.1 to the celebration of the ordination of two young men from nogales deacon allen soto hopkins and deacon luis pablo ochoa who will be ordained to the priesthood of our lord jesus christ on saturday june 3rd at 10 a.m. at saint augustine cathedral in tucson arizona this will be a great day of blessing from god for the deacons and for our church and for the community at large it will be a time to celebrate and give thanks to god for calling these men to serve him and his people as priests our parish our parish is planning to celebrate their first masses on sunday june 4th father luis pablo will celebrate his first mass at 9 30 a.m. and father allen at 11 30 a.m. a luncheon reception will follow in sheridan hall where the newly ordained priests will give their first blessings to all who are present thank you we hope to see you there god bless el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén he aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén la oración del mediodía es auspiciada por diamond house rentals en decor donde estamos apoyando su economía desde mil novecientos noventa y cuatro para más información y reservaciones favor de llamar al cinco veinte dos ochenta y siete cuarenta cero ocho diamond house rentals en decor k.o.f.h.f.m. máxima noventa y nueve uno no gales a arizona máxima noventa y nueve uno only his k.o.f.h.m. máxima noventa y nueve uno su noticiero al máximo fíjese este micrófono lo siento extraño y raro no sé por qué tú haces esto a ver qué pasa una sopladilla oiga soplavía se ofrece que tiene un estilacho de trompetistas pero no sabes en qué aspecto musicalmente hablando me refiero claro claro fíjese que nos quedamos en una nota que una llamada telefónica tenemos una a caray dale dos segundos minutos buenas tardes adelante sí buenas tardes buenas tardes mi campeón qué dice mi hermano cómo estamos aquí mire como es una bendita costumbre trabajando en el fecundo y creador dispensan la interrupción ahí nomás quería hacer una mención de este día a nivel mundial en el área cristiana religiosa pues viernes santo y estaba haciendo un recuento y estaba mirando ahorita las noticias que ahorita pues la mayoría tú sabes de los puertos allá en la playa está lleno de gente disfrutando el fin de semana de cuaresma y estaba considerando años atrás desde antaño estos días nuestro padre nos ponía a escuchar allí había un programa en la radio si se vale mencionar el HF recuerdo hace muchos años ponían la pasión de Cristo el arresto y muerte del Señor Jesucristo había un poquito mucho más de énfasis de temor al respecto sin embargo miramos pues que la gente ha cambiado mucha gente dice que los tiempos cambian pero los tiempos siguen los mismos los que cambiamos somos nosotros los humanos y nomás quería hacer mención acerca de que como que se está enfriando el área no quiero tomar mucho tiempo nomás hace dos mil años vino el Señor y antes de eso hay un profeta que sobresale en el área de la escritura de la palabra profética que se llamaba profeta Isaías este profeta así como Daniel fueron hombres de Dios que Dios les manifestó les enseñó les pronosticó les profetizó lo que iba a pasar ¿verdad? años más adelante y el profeta Isaías antes que nació el Señor Jesús ya estaba diciendo ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías 53 es lo que habla de esto dice ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura lo veremos más inatractivo para que le decíamos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones pollido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados solamente una reflexión hermano gracias por este espacio y recordemos pues de que estamos con vida le doremos al señor jesucristo y este día como todos los días debemos recordar la muerte la crucifixión y también la resurrección alguien me dijo con que garantiza usted hermano lo que está hablando de que un día seremos levantados o sea lo que nos garantiza esto que estamos hablando es de que si usted y yo vamos a hacer los problemas la tumba no vamos a encontrar nada ahí porque el señor resucitó entre los muertos y esa es la garantía de los hijos de Dios de la iglesia de Dios de los creyentes de que si el resucitó también nosotros resucitaremos solamente una observación mis hermanos que tengan un buen fin de semana que Dios los bendiga pero no nos olvidemos de que hay un Dios bueno misterio y cordioso que nos ama y que está por venir ya pronto al levantar a su iglesia y si perseveramos y somos fieles estaremos con él para siempre bendiciones hermanos así sea muchísimas gracias así es que te gracias por la bendición que te he estado diciendo precisamente hoy en la mañana el señor me estaba practicando todo esto y me me hacía reflexionar en este tipo de temáticas gracias señor la confía es un viernes santo recuerdo fíjate antes hasta los espejos tapaban así es era un rollo de que no podía salir a jugar porque decías que si le pegabas a la pelota le pegabas a Dios aguas y te la llevabas ahí calmadito mamás mamás que te agarra a duro arrepiéntete hijo es lo que tanto le he dicho señor que barbaridad ya le pido al altísimo que te ilumine que me le elimine no 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 que te ilumine que me ilumine tiene usted toda la razón bueno gracias gracias al hermano Luis por por esta reflexión claro donde se practica y se ejerce la fe correcto cristiana así debe de ser fíjense que en economía por fin Estados Unidos suma doscientos treinta y seis mil puestos de trabajo en marzo y el desempleo cae al tres punto cinco por ciento pero la economía empieza a enfriarse no puede ser posible toda la creación de empleo se frena respecto a los dos primeros meses del año y queda por debajo de las previsiones de los expertos pero la economía mantiene aún su fortaleza como primero que se enfría ahora que mantiene su fortaleza creo que aquí le creemos que es cuál de los dos qué contradicción ahora si es una mejoría pues que que doscientos treinta y seis mil personas hayan hayan o hayan hubieran no que ya tienen su empleo pero doscientos treinta y seis mil creo que es poco así es el empleo yo creo que debería de ser mucho más alto pero en fin es una mejoría y hay que eso se le debe pues aquí en al al demócrata o al republicano pues todo depende con el ojo en que lo mire pero a mí lo que hacen es que publican ciertas cifras de empleos que se han generado pero no publican la cantidad de empleos que se han perdido también y por qué no van a conocer también la calidad de empleos que existen y lo bien pagados que son también a ver aparte solamente se ocupan de publicar lo que les conviene sí pues claro 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 como su tío señor sí podemos continuar con la nota que tenga la voluntad tenga la voluntad resulta que la economía estadounidense sumó 236 mil puestos de trabajo solamente en el mes de marzo en menos de enero había 504 mil y en febrero 311 mil muy por debajo de la previsión de los expertos que era 240 mil mostrando así los primeros signos de enfriamiento tras un año de subidas de las tasas de interés por parte de la reserva federal para frenar la inflación pese a ello la tasa de desempleo cayó al 3.6% y el 3.5% según el informe del departamento de trabajo publicado hoy mismo hoy este día hoy mismo pero en fin mientras siga si para el próximo mes hay otra otra resultados por el estilo indicador lógico que vamos en ascenso ok sí o de subida como usted dice ¿no? ascenso subida al alza en el sentido hacia la superación ¿qué más? ¿qué más? arráncate porque era la nota arráncate así como a ti te gusta hay nomás te la quieres llevar bueno pues también platicando otra temática que tiene que ver también con la cuestión de la economía y esto influye grandemente en la economía es la cuestión del asunto migratorio ¿qué ha sucedido señor con el famoso plan B o con el plan bipartidista que se presumiera hace 10 años este plan que nunca llegó y que hasta la fecha hemos visto prácticamente nada de esta propuesta que se generara por ahí en el año 2013 no sé si recordarán ustedes esta fue una propuesta de ambos partidos un consenso una un acuerdo que se llegó al que se llegó por ambos partidos para otorgar la residencia a millones de personas que se aprobaron que se aprobó esto por supuesto ya en el Senado pero que no se dio en la Cámara Baja la perspectiva de un nuevo alivio migratorio hasta el día de hoy venga el presidente que venga del partido que usted quiere todo eso se convierte en una sesión que es prácticamente sombría imposible y difícil e increíble de que pueda llegar hoy este día en el mes de abril se cumplen ya prácticamente 10 años desde que aquel senador conocido como el señor Schumper declaró que todos sabemos que nuestro sistema de migración está lleno y está roto y es hora de trabajar en arreglarlo en aquel entonces el señor Joe McCain que en paz descanse por cierto dice que citó a Winston Churchill pero fue otro individuo el que hizo la predicción más osada fíjese lo que dijo creo que 2013 es el año de la reforma migratoria dijo en aquel entonces el republicano de Carolina del Norte no lo fue y tampoco lo fue ningún año desde que ese grupo de 8 individuos profetas senadores de la política profetas de lo que viene de ambos partidos se reunieron en el auditorio de Washington para hacer declaraciones especializadas y con cierta esperanza de hecho el panorama político actual ha cambiado prácticamente en nada si no es para decir lo que ha cambiado de manera drástica y ha otorgado cierta posibilidad ha otorgado cero posibilidad a los migrantes indocumentados en el país de que puedan adquirir una manera de estar legalmente dentro del territorio nacional 10 años han pasado de aquel hecho histórico en el que participó el fallecido John McCain en el que participaron otros que con mucha certeza dijeron es hora de cambiar el sistema migratorio 10 años han transcurrido 10 primaveras han llegado y nada ha pasado 10 calendarios han deshojado exactamente y todos seguimos en lo mismo y ya estuvo Barack Obama ya estuvo el señor aquel y luego estuvo tu tío también y mire nada eso sí yo y no entendí pero lo que sí entendí que Mariposa Camino y mi health center ponga mucha atención usted jovencito usted señora o señor que tenga un hijo que ya se graduó o se va a graduar de high school ponga mucha atención porque Mariposa Camino y mi health center le está otorgando no una ni dos ni tres ocho becas de 10 mil dólares para que usted emprende una carrera lo que sea de carácter salud ¿no? enfermera enfermero doctor doctor bueno doctores también dijo la señora Areva los que han salido doctores con esas becas ¿no? sí sí físico terapeutas también sí y esas personas que van a casa deporte a visitar a los enfermos deportes también quiroprácticos entonces todo eso es bueno que ponga atención y que aplique ¿en dónde dijiste? en Mariposa Community Health Center aquí mismo en Nogales, Arizona recuerde que esto se va a hacer prácticamente ya el día 14 de abril si usted la señora señor que tiene su hijo ya próximo a graduar de high school no aprovecha esta gran oportunidad de recibir una beca por 10 mil dólares que van a ser pagadas directamente o que se van a otorgar directamente calmado, calmado que van a otorgarle directamente al alumno al estudiante es decir es evidente que una gran mayoría de las becas que se otorgan se dirigen hacia la escuela o sea hacia la universidad que va a a darle el servicio al graduante para pagar la colegiatura para pagar el costo de la escuela de la universidad pero en esta ocasión esta beca que se va a dar es para el gasto personal o para lo que decida el estudiante gastar 10 mil dólares es un apoyo que pues definitivamente no está de más sobre todo en estas épocas donde la economía está muy frugulenta ¿frugo qué? es decir no hay no hay con queso las tortillas como dice o con queso los frijoles y pues gracias a Dios estos beneficios que nos ofrece y el centro a toda la población del condado de Santa Cruz si usted está a punto de terminar la secundaria o mejor dicho su niña o su niño está a punto de terminar la secundaria pues ¿verdad? ¿es en secundaria? no esa es la bueno lo que pasa es que está la miro school y luego la high school a punto de terminar la high school sí la high school ¿no? eso me refería está bien muy bien sigamos con la nota vamos con otra información o sigues tú no me acuerdo creo que sigues tú o tú quieres ¿qué nota tienes? yo tengo una aquí del perrito ¿del perrito? esa no la quieres 12 con 15 minutos descubren en ambas residuales de los ángeles bacterias residentes a los antibióticos más potentes los patógenos son inmunes a los efectos de la colistina un fármaco usado como último recurso cuando los otros antibióticos no surten efecto para combatir las bacterias las investigaciones en la universidad del sur de california de los estados unidos detectaron por primera vez en aguas residuales del sur del estado la presencia de bacteria super resistente a antibióticos de vanguardia informó la institución educativa un artículo publicado por el Environmental Science and Technology Letters los autores reportaban un hallazgo de bacterias y genes asociados a la resistencia de la colistina un potente antibiótico de último recurso en las dos mayores plantas de aguas residuales del condado de los ángeles según detallan en las muestras de agua recolectada en la Joint Water Pollution Control Plant y la Hyperion Water Reclamation Plant entre septiembre del 2020 y febrero del 2022 hallaron dos patógenos oportunistas y descubrieron dos nuevos plasmidos elementos genéticos transmisibles entre distintos tipos de bacterias que albergaban genes resistentes a la colistina este fármaco ¿por qué son relevantes estos descubrimientos? vamos a lo siguiente para los expertos estos hallazgos son alarmantes ya que los genes que proveen resistencia a los antibióticos pueden transferirse entre bacterias sin ninguna relación entre sí lo que significa que más patógenos podrían ser inmunes a la colistina que únicamente se receta en situaciones en que los otros antibióticos no han respondido si los patógenos se vuelven resistentes potencialmente estaremos llegando a un punto en el que antibióticos ya no son utilizables para convertir estas infecciones entonces tenemos que idear nuevos fármacos u otras terapias que puedan hacerlo comentó Adam Smith coautor del estudio del mismo modo el científico destacó que su descubrimiento podría hacer avanzar las terapias basándose en el estado actual de los antibióticos y la atención sanitaria si no abordamos el problema la resistencia a los antibióticos podría ser la próxima pandemia según concluye el autor de este estudio así es que ya lo sabe para evitar que su cuerpo decaiga en algún tipo de patógeno o enfermedad tiene que mantenerlo siempre al 100 o al 99.1 como decimos aquí en máxima y para justamente mencionar que le puede hacer que su cuerpo se mantenga a este nivel es el producto Seal for Life definitivamente Seal for Life su urbita invita a que usted se mide y se sienta casi perfecto así como yo pase a las oficinas de máxima 99.1 en este momento y dátele porque hay una cantidad de vitaminas de productos que son los justos los necesarios para que usted se sienta bien que tenga energía que esté enfocado en lo que hace que duermas así como si no debieras tanto y descansas y es muy buen producto ¿por qué es importante dormir y descansar? bueno porque sabes de que si no duermes no funciona ¿no sabías eso? lo que pasa es que el organismo durante el tiempo que pernoctamos que dormimos se rejuvenece es el tiempo que necesita el cuerpo para restablecer todas las neuronas restablecer todas las células entonces si no le damos tiempo a ese dedicado al cuerpo para que haga ese trabajo simplemente vamos degenerando degenerando y degenerando hasta que azotas es como si no comieras pues el sueño es muy indispensable porque hay veces que yo si no no duermo no funciona si no como no funciona si no hago ejercicio no funciona entonces consigo for life usted se va a enfocar más bien va a tener más energía y más salud le gustaría tratar el producto lléguenle a máxima 991 y asunto arreglado turbita invita y lo que más si no le funciona se le devuelve se le reembolsa su dinero increíble lléguenle a máxima 991 y posesiónese de un de un botecito de seal for life que le va a alcanzar para un mes si o un es más no es botecito es un recipiente un recipiente no no es un recipiente es un contenedor no 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 es un contenedor un contenedor ya estás hablando de es un frasco si es un contenedor estás hablando ya de palabras mayores container si porque no tiene ni tenedores ni cuchillos ahí está pero definitivamente aquí va a encontrar salvado de arroz estabilizado aréndano azul silvestre sábila aréndano rojo sábila carlo sábila guarané corcuma moringa cúrcuma y también bueno una variedad de productos raíces y distractos de la naturaleza ya no es falta que diga que tenga que tiene quequi también ahí señor que rasquequi que rasquequi oye y sabes que lo más curioso que que te sin dieta te mantienen el peso en serio obviamente que si cuidas tu alimentación mejor todavía es mucho mejor pero en mi caso que por ejemplo yo soy el tipo de persona que tengo tendencia a subir de peso a ganarlo pronto las libras que pierdo las encuentro rápido aquí me sigo alimentando es más ayer cene dos veces dos veces órale órale y que se no si si te digo no te la voy a salmón otra vez otra vez salmón otra vez así decía mi jefa otra vez camarones amás te pareció lo decían y luego al siguiente día le decían al maestro que te dieron camarones como cenan camarones ustedes ya me tienes harto con este filé miñón otra vez un ribeye pero que barbaridad hombre no sabes que lo que hago yo me dicen que es un desperdicio la hamburguesa de ribeye o sea que dice como vas a moler un ribeye es un desperdicio es una ricura es un tipo de hamburguesa no sé si ustedes la hayan probado a mi particularmente no me gusta la hamburguesa pero si a usted le encanta la hamburguesa pues de ribeye es la mejor que puede conseguir y es rica yo le echo poca mayonesa mucho más mostaza cebolla le agrego cebolla tomate la aplasto y le una mordidita un mordidón un mordidón un mordidón le pego y está rica y llenona está bien sácame una duda sácame una duda de este la cuál es mejor la de almendra o la de coco la de coco la de coco sí sí pero digo yo para qué le saco el coco mejor comete el coco entero tiene más tiene más propiedades o el agua el agua de coco a la almendra agarran el cabazo y lo pues estás tirando lo bueno hacen galletas la fibra pues la fibra hacen galletas galletas con lo que sobra es como si fuera usted a comprarse unas galletas allá y se come el empaque y tira las galletas pues muchas veces sale mejor obviamente dice que sí que dice amigo lupita y amigos ustedes han leído o saben algo de que mary k algunas personas que están en ese programa se lo quitarán y arizona está en la lista de los estados sería bueno que usted que usted y el señor piado hablaran de eso hablamos ya hablamos de eso y pues o sea que si usted está pagando por su seguro obviamente que no se lo van a quitar pero si no esto fue por el asunto de la pandemia el mary k que llegaron porque definitivamente te tenían que atender forzosamente pero según ellos ya pasó la pandemia ahora si va a haber estados que van a suspender esos servicios y a ver que resulta porque pero si uno lo tiene ya no se lo van a quitar o si no si lo pagas pues no como te lo quitan pero si las personas que quieren postular al medicaid no van a poder porque ya se va a anular pero no y sería bueno ya en estos días llega el señor pillado y él puede hablar del asunto aunque ya lo habló pero a ver Lupita si le vamos a hacer la pregunta cuando llegue porque personas que la salud no se le puede negar es un hospital y el programa está grabado en máxima no así claro también podríamos buscarlo el lunes y mientras llegue el señor pillado pues nosotros le podemos dar una para que Lupita pueda ver el programa en repetición dice que se perdió el programa y vamos a ver qué onda pero la nota que me llama mucho la atención es que fíjense lo que está sucediendo en el mundo para que vean qué tan mal anda Putin culpó a Occidente de la guerra Biden le respondió diciéndole esto pero ahorita les digo Biden confiesa que no está preparado para anunciar tal tipo de cosas y el juez le hizo una advertencia a Trump y otra vez Trump ¿por qué Trump? ¿por qué Trump? si él no está ahorita no está ahí no está ahí está en Maralago él anda anda en su rollo te imaginas él sí se está aventando un hamburguesa de esas de esas de every buy pero como es que el católico hoy día no no pero no de hecho ahorita se está ocupado porque creo que va a participar en una representación de la santa cena creo en la noche y está ahorita practicando le van a poner ahí como parte de los apóstoles en la o sea pero él está ajeno a todo esto el juez le advirtió le hizo una advertencia a Trump a esto se expone atacando a él y al fiscal ya lo sabíamos pero nada más le dijo hi no más no no le dijo ya absténgase así le dijo de andar con sus amenazas viejo payaso le dijo y tanto así le dijo no digo no sé yo le pregunto es insulto en una corte no te permiten insultos a nadie inclusive antes de ser culpable te tratan de gentleman caballero no le dicen oldie crown no el del men tampoco menos nomás te dicen caballero o por tu o por tu apellido pero no te pueden decir ningún insulto no aunque seas feyullo que me digan hey tú bueno para nada tampoco poco no se no se todo eso no se acepta pero el abogado ángel leal él es colombiano no vinculado al caso explica las implicaciones del encansamiento de trump y antes de la audiencia expertos creían que el juez le podía imponer una orden de silencio lo cual no ocurrió pero el presidente no se expuso a ninguna fíjate que no participó únicamente mencionó cuatro palabras not guilty y la otra fue not guilty y luego no si señor si señor si entendió estás entendiendo lo que te estoy diciendo si así le dije no puedes insultar no contestó y cuatro nomás en toda la hora que estuvo nomás cuatro y se levantó con la y también ¿sabes qué? están sacando que el idioma corporal de él está indicando que pronto va a manifestar síntomas de carácter salud a carambulas debido a que estaba haciendo unos idiomas corporales unos meneos así como el que yo conozco aquí sí ándale así dicen ¿no? pero apenas los que estuvieron ahí presentes pero los que donde sí estamos presentes es que nos tenemos aquí por la chuleta vamos a la chuleta no se vayan tele un plus a su negocio anunciándose en máxima noventa y nueve uno publicidad directa creativa y confiable eso es lo que le ofrece máxima noventa y nueve uno la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora máxima noventa y nueve uno contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco máxima noventa y nueve uno su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio Michigan Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child in a recent study by Stanford University when measuring student academic growth Michigan Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state Michigan is now recognized fourth in the nation in the entire state of Arizona there is an educational opportunity that only exists in Nogales take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English Spanish math science culture and leadership skills to be the best student and person they can be Michigan Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child don't give up this opportunity Michigan Academy it's the best choice for your child your world is created by what you focus on and it's never too late to adjust your view at nationwide vision we've been eye care professionals for over 30 years and can help you find the perfect contact lenses that fit your active lifestyle right now when you buy four boxes of contact lenses you will receive a free pair of eyeglasses and you can even use your vision insurance Custom It in Nogales, Arizona ¿Se te dañó tu celular? tablet apple watch o consola de videojuego? ¡No compres! ¡Mejor repáralo! Si tu dispositivo tiene un problema nosotros tenemos la solución trabajamos con todas las marcas y modelos ya sea una pantalla quebrada daño por agua cámaras puertos de carga face ID wifi etc cualquiera que sea tu problema podemos arreglarlo aquí mismo Nogales estamos ubicados en el 562 al norte de la gran avenida en la suite C llávanos al 520-223-1223 520-223-1223 recuerda si tu dispositivo tiene un problema nosotros tenemos la solución Custom It en Nogales Arizona battery issues crack screens water damage speakers cameras charging port wifi issues face ID issues HDMI repair and micro soldering Custom It in Nogales Arizona so you've been drinking all night big deal right you feel fine and it's only a 15 minute drive home imagine this you are caught for driving under the influence of alcohol or drugs penalties for first time offense on the charge includes a minimum of 10 days in jail a 12 month mandatory ignition interlock device in your vehicle fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time impounded vehicle for 30 days criminal record and insurance rates go up drive smart don't drink and drive cocina la ley la mejor comida del área quieres el mejor marisco y los mejores tacos la ley incluso ahora si eres vegano vegetariano la ley o andas tan crudope que prometiste no volverlo a hacer la ley y si quieres desintoxicar a tus tóxicas pues la ley también pero si quieres levantarte a las 4 de la tarde pues no la friegues tu ley abrimos todos los días de 8 a 4 cocina la ley crudólogos desde 1993 tiene preguntas sobre medicare mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre medicare como funcionan los costos los suplementos de medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de medicare vintage o los planes de ventaja de medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual quieres saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copavos que no cubre su plan de medicare llámeme a mi celular de trabajo área 520 223 6993 mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al 520 223 6993 yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local adecuado KFH, Máxima 99.1 su noticiero al máximo y nos dicen eso del ¿de quién? de Seal for Life es cuento dicen y como todo hay escepticismo pero le invitamos a que lo pruebe el producto y luego en Then We Talk o como dice el Baby O We'll See un saludo para la Baby D para el Baby O no para el Baby Asky para el Baby O para el Baby A y para la Baby So saludos cordiales están ahorita ahí esperándome con ansias para que llegue el domingo a saludarlos el Baby Andrew ya sale sale de aquí de su zona de confort y va a buscar mejores horizontes todavía no o sea que anda en el proceso y vamos a ver es triste pero a la vez te sientes bien porque imagínate que orgullo para el propietario de la voz que escuchas que el Baby Omar diga aunque no habla muy bien en español por no decir no lo habla pero que diga mi tata vive en Nogales, Arizona si fíjate fíjese nomás ajá o que el Baby Andrew también diga eso que bueno que bonito ya que el propietario de la voz que escuchas pues no no que pues yo creo que no quiso porque así pudo y el que no hace las cosas cuando pueda cuando quiera ya no puede o al revés no, al revés no el que no hace las cosas cuando quiere cuando no, cuando puede si no las haces ya cuando quiera aunque quieras ya no puedes no se puede ajá entonces es apúntala hijo aquí le voy a apuntarla y cuál es el precio pregunta Lupita Hernández el precio viene siendo 90 dólares al mes no puedes y hay muchos dicen no, pues no dicen es mucho pero vale la pena son 3 dólares diarios los que se gastan chucherías ahí definitivamente y fíjate muchas veces yo conozco muchísimas personas que han trabajado toda su vida y se olvidan de la salud después el dinero que ganaron lo invierten en recuperar su salud y aquí en este caso si usted no tiene nada pues te previene de alguna enfermedad porque esta se va directa a donde tengas la pequeña difediencia para en un futuro cercano con padecer de alguna enfermedad o sea que es extremadamente recomendable y por la salud no hay precio porque te sirve el dinero si no tienes salud yo lo experimenté eso y no es de nada te sirve la salud puedes tener mucho dinero en el banco puedes tener el carro último modelo el más caro pero si no tienes salud no puedes ni gastar el dinero ni usar el carro lo veo ahora si estamos hablando no otro nivel que tengas el yate que tengas el jet el jet ¿de qué te sirve? no te sirve de nada porque si el otro no está ahí pues no vale nada inviérta el jet y ya verá y por lo pronto chonito arráncate como a ti te gusta aquí siempre en su noticiero al máximo hemos estado muy a favor de concientizar a nuestra comunidad de tener mucho cuidado y especial atención con el género animal hemos tenido presentes aquí en la cabina pero no sabes en qué aspecto ya de consultor las mujeres han venido aquí representantes del sector de la oficina de control animal por ejemplo el condado de Santa Cruz y nos han dado recomendaciones acerca de que hay que cuidar a nuestras mascotas le voy a platicar este caso que sucede por allá en el condado de Maricopa este hombre que fue identificado con el nombre de Jeffrey White un sujeto de 42 años este individuo fue arrestado por la policía de Peoria y enfrenta cargos por delitos graves de crueldad animal dice nada más los oficiales respondieron a una llamada de emergencia del servicio de asistencia social de este sujeto que estaba informando bueno una persona que estaba informando que el sospechoso abusó de un perrito al que golpeó en repetidas ocasiones y lo pateó repetidamente en una casa por allá en Peoria el perro fue trasladado inmediatamente a un veterinario donde descartaron lesiones graves en su cuerpo y bueno afortunadamente no colocaron en los golpes no colocaron en riesgo la vida del perrito las autoridades informaron que este sujeto de apellido Wright mantiene una relación doméstica con el dueño del perro y por esa razón el perro fue retirado de la casa también anunciaron que los cargos contra el sospechoso pueden agregarse pero lo que sí es que se aplaude la actitud y el actuar de las autoridades locales de por allá Peoria que dieron seguimiento a un caso de corredada animal que no debe de seguirse dando en ningún momento en ninguna esfera social de nuestro querido país segmento auspiciado por cocina la ley cocina la ley que le invita hoy precisamente es un día en el que no se en el que la tradición pues se recomienda no comer carne en cocina la ley va a encontrar usted los ricos tacos de mariscos los ricos caldos de camarón con pescado o pescado con camarón el caldo largo la tostada de ceviche y por supuesto la rica caperotada ufa marufa pero también hay esas tostadas bien copeteadas de ceviche claro que sí señor y luego también hay y ahora si tú eres escéptico ajá pues puedes pedir yo soy escéptico no sea en caso ah en caso de puedes pedir tus ricos tacos tus preferidos los tacos de ceviche me encantan no eso ya lo mencionaste bueno los tacos tus tacos preferidos los ah los tienes a hablar el taco el taco de caperotada señor no no pues no se viene en un container ah bueno un recipiente señor sí o sea que los ricos tacos los que a ti te gustan de birria los de birria me gustan mucho me encantan a mi me gustan los de lengua muy buen taquito y tú prefieres los de cabeza no yo prefiero los de ceviche los de ceviche sí no porque dicen que los de lengua pues suena extraño pero ten menos grasa los de cabeza son más ricos pero contienen pero un poquito grasa pero no pasa nada y como nos debemos pegar a cocina de aleja muy fácil señor localice la calle gran después de ello vaya o pregunta donde está la funeraria aquí local por ejemplo de la calle gran o donde estaba la molería de Pacansons ahí está la calle que conduce directamente a cocinar la tercera así es adelantito a la derecha el aroma el sabor no va a llegar entonces llegas sí señor observas observo el lugar amplio estacionamiento pides la orden y vas y te sientas en donde a ti te gusta quien yo pero no casi no me siento porque los tacos me gusta a mi comerlos así de pie que no ve que hay una barra de salsas ahí muy interesante entonces que voy para allá creo que silentito que echa el chimichurri que el aderezo y eso pero si vas y te sientas no regularmente no no acostumbro entonces ahí en cocina de la ley nos miramos nos saludamos nos platicamos y nos vamos cocina de la ley vamos para allá fíjense que hay una nota que ya no es de hoy pero se trata del presidente AMLO ok desde la ciudad de México informa el universal en el palacio nacional García Vilchis manifestó que el objetivo de la difusión de esa mentira pareciera que lo que se buscaba era enaldecer el crimen y desestabilizar más que ganar la nota mienten otra vez sobre el estado de salud del presidente Manolo usted dice el presidente Andrés Manuel López Obrador así le dicen ya a la raza bueno López Obrador se llegó a rumorar un supuesto infarto de AMLO que pues que solamente busca deslumbrar y desestabilizar la información bueno un supuesto infarto y se ha venido comentando que él padece alto digo tiene un problema de cardíaco de alta presión así y cada rato se ve suspendido y tienen que estabilizarlo debido a que la alta presión si no tienes cuidado si no llevas un régimen del medicamento no cualquier medicamento te va a caer bien a ti o a ti o a mi sino que tienes que buscar el que más te favorezca y tomarlo religiosamente así es la corazón habla tan pausadito no si o sea que si para no acelerar el corazón definitivamente entonces si el si el medicamento no se le adecuai hay personas que no salen de con el médico y le siguen dando le siguen dando y le siguen dando y no es el correcto y cuando encuentras el correcto actúas como una persona normal lo que está sucediendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador muy bien muy bien que está bien lo dijo bien descrito aunque le faltó un poquito de de prosaica de oratoria Andrés Manuel López Obrador si no es concierto loco si este rato quiere que le metan luego Andrés Manuel López Obrador papá no chonito cuáquenle poquito feeling sé que le cuesta no pues esto no es para feeling esto es una nota que preocupante preocupante debido a que hay que no se te olvide que el presidente López tiene muchísimos seguidores y cuando habla pues parece que si está diciendo la verdad vaya que si convence que dice usted si el presidente López Obrador le llama por teléfono le dice quisiera ese polvito mágico aquí tengo véngase por él y y y y lléguele pero con cheque pues cheque es lo que le sobra ¿no? ¿quién dijo eso? imagínate usted lo está diciendo no me lo acabo de escuchar y que tiene y todo está grabado aquí pero si es buen muchacho si los acompletan los 90 dólares si no le hacemos una una bachicha aquí una pollita no debe de ¿sabes que este producto ya anduvo de moda en México hace años? primero en México ¿sí? ¿quién fue el el iniciador de todo esto? creo que hay como son como tres o cuatro químicos que doctores no médicos sí estuvieron trabajando actualmente como como explicaron las personas así es que estuvieron aquí ajá y y dieron con el clavo ¿o no? porque cada producto eso lo vendían por separado y no daba el resultado que tú es que las cantidades uno dice pues para este mal necesito cierta cantidad y para el otro necesito menos y más entonces era un un problema hasta que finalmente sacaron una fórmula en el que era igual y que atractivo para todos y equilibrado claro y el y el problema que ha sido que cuando alguien escucha no pues cuesta 90 dólares se les hace muy caro pero al final de cuentas viene saliendo económico pero imagínese usted con 90 dólares al mes vaya usted al grocery store y consiga productos de calidad que le vayan a servir durante el mes imposible hombre no que cae al mes a los 3 o 4 días 90 dólares no le alcanza para un para un día demandado y para una persona imagínate para una familia ándele entonces consuma Seal for Life Seal for Life y algunos dicen que está más económico en México pero no es cierto está más económico aquí en Estados Unidos porque el precio del dólar justamente pues a bajar no si si allá me dicen allá me dijeron pues dalo a 110 o a 100 cuando menos pero te das cuenta que hay personas que batallan para conseguir los 90 dólares si pues usted no quiere lucrar con este servicio simplemente quiere compartirlo a la ciudadanía y pues ser partícipe del beneficio de todos claro y que se sientan así como yo casi perfectos al 99.1 efectivamente no al 100 al 99.1 si jonito que rollo tienen con el dólar y el peso y la moneda alrededor del mundo el peso y la moneda y el dólar si 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 actualmente ahorita está tomando mucha fuerza la cuestión del euro todavía si el euro está a la alza ni el euro ni el dólar el dólar el peso se ha mantenido firme creo que ya el dólar ya había bajado hasta 17 dólares anoche hasta 17 pesos bajó 17 pesos ahorita la cotización del dólar está en 18 con 24 o sea fluctúa entre 17 y 19 ¿sabe lo que sucede? que por ejemplo al interior de la república de México ellos a ellos no les a ellos no no ponen mucha atención si el dólar sube si el dólar baja porque ya no funciona mucho la moneda no lo utilizan el dólar como aquí si pues es bienvenido el dólar como moneda de ahorro si por ejemplo Chonito si le preguntas que se agarra dólares te dice que si a manos llenas con las dos manos nos agarra pero el asunto viene siendo que aquí se usa el dólar si inclusive en hogares sonora te cobran en dólares si puedes entrar a una tienda con Bini Store y pues pagan en dólares entonces para allá para el sur de México pues no no lo que hacen es que si les cae dólares pues los guardan para cuando visiten Estados Unidos pero en fin pero tú que tienes tú que te la sabes cómo andas por eso le digo ahorita actualmente la cuestión del euro está tomando mucha fuerza aquí los tengo aquí de acordeonazo durante la mañana se dio a cabo bueno no fue ayer fue ayer creo donde se dio a conocer el dato de que el euro estaba tomando cierta fuerza debido a la a la recuperación de la confianza que se da por allá en el área de Medio Oriente y también tiene que haber mucho que ver la cuestión de la guerra de Ucrania contra Rusia o de Rusia contra Ucrania que no ha causado el estrago que se había pensado había cierto escepticismo había cierta desconfianza en los mercados internacionales para que se diera una decaída en los mercados allá en aquellos lugares por el temor a una guerra que se iba a desatar ya hace un año poco a poco se ha ido recuperando la confianza poco a poco se ha estado tomando mayor fuerza el euro recupera su terreno hoy en día el dólar no tiene mucha variación con respecto al euro que sería su segundo lugar o el yen el yen el yen el yen es la moneda china ¿no? sí pero es el centro por los sueldos no está recuperando terreno lo que pasa es que mire China como Rusia son dos países que están ahorita respaldando su moneda en el oro la moneda americana solía estar respaldada en el oro hasta 1970 y después empezó a respaldarse en el petróleo el petrodólar lo que pasó con eso es que pues últimamente como hemos visto la guerra del petróleo y el país Estados Unidos ha cambiado su mecanismo a la economía green green economy entonces se ha perdido el respaldo del dólar y por eso es que está la inflación subiendo tanto bueno me refiero a que las nominaciones en billetes son muy altas ah si si entonces pero compras poco déjeme explicarle como está la cuestión de China el asunto de la moneda china las monedas chinas que por si fuera poco tienen diferentes monedas la más fuerte pues es esta el yen el yen o el yen japonés no el japonés el chino la moneda china cotizada con otras monedas es una moneda que tiene un valor muy fluctuante durante todo el día en la mañana usted lo va a encontrar a cierto valor ciertos puntos por decirle 10 puntos sobre el dólar y de repente llega la tarde y lo encuentran en 3 puntos por debajo 7 puntos es una moneda que está muy cambiante que no corre el riesgo de que si ellos la cotizan a bajo costo como la economía china es muy activa anda en China anda en China todo el día se puede recuperar prácticamente de volada y es una actividad que vienen desempeñando desde hace ya muchísimos años los chinos y nos devalúan la moneda como si sabes que como si usted está hablando del dólar hoy el dólar lo tengo de 17 pesos para la tarde te lo voy a vender en 3 pesos que te parece es que tienen tienen una economía interna los chinos entonces justamente por eso pueden dominar lo que les conviene de acuerdo a las acciones que tienen muy unidos en ese aspecto se ponen muy de acuerdo los empresarios dicen los chinos órale todos los empresarios los productores de baterías o lo que sea litio por allá en China nos unimos que onda castigamos a la economía les restricimos cierta materia prima para que no hagan esto o lo otro y devaluamos cierto producto lo hacemos desaparecer en el mercado para que no se las convencen nosotros es una cosa impresionante una dinámica se ponen de acuerdo mientras usted está aquí rascándose la panza en la mañana a las 7 de la madrugada allá en China ya le dieron palos ya están allí haciendo de las ollas pero en qué aspecto en la cuestión económica decidiendo por su futuro ya mientras usted está rascándose la cabellera y tiene que ser la panza en China ya están decidiendo que hoy usted va a tener que pagar la cantidad de 5 dólares por galón de gasolina nos dan el ator o sea que pero también salen anuncios cuando se trata de economía que no porque hay muchos que tenemos la costumbre de estar comprando euros aquí en los bancos puedes comprar euros en cualquier parte y los que tenemos esa costumbre de estar comprando euros pues te dicen que tengas cuidado que no te vayas muy recio porque también se definitivamente todas las monedas se están tambaleando debido a que principalmente aquí en Estados Unidos no hay hay más billetes circulando que el valor que representa claro entonces eso es un peligro exacto eso es lo que preocupa pero por ejemplo a un choniu a el que en que le afecta pregunta Melba Castillo y lo del Briggs a ver chonito que que vas a decir el Briggs no desconozco que es eso el Briggs es el la unión británica pues no no sé no sabes del Briggs de lo que se iba a dar con la unión de Tailandia o algo así que se van a decir que le van a meterlo a la a este rollo o de que es no no sé que es el Briggs la verdad oye que abajo has caído a mí hábleme acá de los Star Wars señor Férez de la del paqueta la del barrio eso es Briggs es un acrónimo el Briggs que es eso de la poderosa agrupación de principales economías de mercados emergentes del mundo tanto Brasil Rusia India China y Sudáfrica el Briggs es un como un una una agrupación de naciones con el objetivo de promover la paz la seguridad y el desarrollo y la cooperación es una religión ¿cómo va a ser religión loco? estamos hablando de economía es una que la paz que no sé qué no 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 sé pues que si tú tienes muchos euros muchos dólares muchos muchos pesos vas a tener paz aparentemente aparentemente no incluyen esa abundancia a las mujeres también muchas mujeres y muchos dólares las mujeres de Brasil las de Brasil pero en qué aspecto oiga el carnaval las de Rusia las rusas las de India las de India las chinas las chinitas y las sudafricanas para qué te vas tan lejos las de aquí las de Obregón las de aquí yo me quedo con mi pecho pónganme ustedes la que quieran de frente yo sé con su chona y acá con su princesita cada quien tiene lo suyo no te entendí ni yo pero ya nos vamos ya nos tenemos que despedir Melba pues vamos vamos a informarnos un poco más yo no me atreví a hacer ningún ningún comentario no pero se nos agotó el tiempo y señoras y señoras damas y caballeros esta ros ya se coció nos vamos pero no se quedan desamparados máximas Going Back Great Time Show Diego Diez el día de mañana el Oble Automático el día de mañana que no se les olvide la rocola con la al máximo es otro rollo la rocola qué música qué bonito y ahora van a escuchar lo mismo una variedad una variedad diferente en rocola recuerden de 7 a 11 luego viene Alicia en su programa sí señor luego esa es y luego otra vez rocola máxima y pues hay diferentes opiniones hay gente que dice quita la rocola y sigue con la no 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 díganles a ellos ellos me comentan a mí quiten la rocola pero no quiten las canciones de los Caromar no al revés quiten las canciones de los Caromar no 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 entonces luego el domingo pues el servicio lo que es el el programa cristiano se ejerce la fe católica después viene rocola al máximo una vez más y el lunes reiniciamos las actividades si el artísimo lo permite por su atención gracias y chao bye tele un plus a su negocio anunciándose en máxima 991 publicidad directa creativa y confiable eso es lo que le ofrece en máxima 991 la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de arizona y norte de sonora máxima 991